Buenas noches, muy buenas noches tengan todos ustedes a la segunda jornada internacional de los sistemas urbanos de drenaje sostenible como medida de adaptación frente al cambio climático. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos este día más. Recordar solamente que el día de ayer han iniciado estas jornadas y hemos tenido las experiencias de principalmente algunos colegas de Colombia, también Brasil. Hemos tenido unas presentaciones sobre la parte introductoria de los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Hemos visto la problemática, conceptos y también experiencias no solamente en cuanto a infraestructura, sino también a procesos de planificación. Una de nuestras colegas del Brasil, Priscila Moura, ha estado también socializando experiencias en Latinoamérica, en el Brasil. Y bueno, hemos cerrado la jornada de ayer a través de la socialización de experiencias en Colombia, en Bogotá, a través de la participación de Juan Pablo Rodríguez Sánchez. Previamente estaban nuestros colegas representantes del Instituto de Desarrollo Urbano en Colombia. El día de hoy vamos a tratar más experiencias de SUDS, de implementación de SUDS en Latinoamérica. Vamos a ver experiencias en México, en nuestro país, en Bolivia. Y también vamos a tener una presentación de un análisis de la implementación de los SUDS con una colega de Colombia también. Entonces, bueno, solamente recordar a todos los asistentes que las jornadas también van a continuar el día de mañana con experiencias en Europa, específicamente en España. Vamos a tener varias experiencias, cinco experiencias en cinco lugares diferentes de España. Entonces, quedan invitados para el día de mañana a las ocho y media. Con esta introducción, yo voy a empezar a dar paso a nuestros primeros invitados de la noche. Voy a presentarlos. Ellos son Edgardo Bolio Arceo y Saeed Chuk Yam. Edgardo es arquitecto por la Universidad de Yucatán, maestro en ciencias, arquitectura por University of London y doctor en filosofía por Oxford Brookes University. Ha tenido práctica profesional independiente en diseño arquitectónico y construcción de vivienda residencial, así como en diseño urbano de conjuntos habitacionales de interés social. Ha sido profesor, secretario administrativo, jefe de la unidad de posgrado e investigación y director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. Actualmente es director del Instituto Municipal de Planeación de Mérida, donde colabora con agentes locales de los sectores profesional, empresarial, académico y social. E internacionales como ONU Habitat, la Unión Europea, Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Instituto Mundial de Recursos Mundiales y también la Organización Mundial de la Salud. Saeed Chuk Yam es diseñador del Habitat. Desde el año 2012 se desempeña como profesional en la iniciativa privada en proyectos urbanos de infraestructura urbana en el municipio de Mérida. A partir del año 2016 es colaborador del INPLAN Mérida, participando en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano, coordinador de los proyectos Estrategias Municipales para la Resiliencia Urbana de Mérida, Sistemas Urbanos de Drenaje Pluvial Sostenible para Mérida y el Plan Estratégico de Mérida para la Ciudad Amigable con las Personas Mayores. Con esta introducción y agradeciendo su participación, voy a dar paso a Edgardo y Saeed para que nos puedan compartir la experiencia en México. Muy buenas noches tengan todos ustedes. A nombre de Saeed y del mío propio, queremos dar las gracias gracias a los organizadores de estas jornadas internacionales por habernos invitado a compartir nuestra experiencia. Específicamente la experiencia que les vamos a compartir se trata de una propuesta para sistemas urbanos de drenaje pluvial sostenible y esta presentación va a estar organizada de tal forma que inicialmente habrá una breve introducción, después un planteamiento del problema que da pie a esta experiencia y la parte medular de la presentación son los diferentes componentes de la propuesta que desarrollamos y que tiene que ver con el planteamiento de su enfoque conceptual, la revisión y selección de técnicas de la propuesta. Y los mecanismos de gestión para poderla hacer viable. Finalmente, nos gustaría concluir con algunas expresiones de lo que hemos aprendido del proceso y alguna reflexión y retos para el futuro. Vamos a hacer la presentación entre Saeed y un servidor. Saeed, tienes la palabra. Gracias, arquitecto. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación a los organizadores. Y bueno, como bien menciona el arquitecto, aquí tenemos la propuesta que la nombramos sistemas urbanos de drenaje fluvial sostenible para Mérida. En realidad es una propuesta en la que ya se han hecho algunos pilotos, pero bueno, estamos en ese proceso de aplicación. Bueno, todo inicia desde que se hicieron las estrategias de resiliencia urbana en el 2016, en el que se identificaron una serie de impactos y tensiones, en el que el resultado fue 11 temas prioritarios para Mérida, en el que se tenían que atender a la brevedad posible. El principal tiene que ver con la contaminación del agua, en nuestro caso el acuífero que está en la península de Itatán y combinado con los escenarios de cambio climático, que en nuestro caso el pronóstico es inundaciones intensas. Como les mencionaba, el caso del acuífero presenta una alta vulnerabilidad, esto debido a los altos niveles de contaminación. Por un lado, las no puntuales que tienen que ver con las actividades agrícolas y el uso de estos agroquímicos para la producción, pero también hay una serie de descargas referentes a la contaminación puntual que se hacen a escala doméstica, que tiene que ver con aguas sabonosas sanitarias, que se hace en los servicios y en los comercios, que tienen que ver las industrias y los hospitales, y hay otro tipo de descargas que son las pluviales relacionadas con las corrientías urbanas. Para fines de este proyecto, nos hemos centrado en las pluviales, que éstas se agravan debido a las condiciones naturales del suelo de la península yucateca y del crecimiento urbano actual que está teniendo la ciudad de Mérida. Por las características naturales de la península, todo el agua que cae es drenada al subsuelo. Esto ha permitido la creación de un gran acuífero subterráneo, que es prácticamente nuestra única fuente de agua dulce en la región. En el caso de Yucatán, no hay ríos, todos son subterráneos y está conformado por cuatro acuíferos, que en realidad el más grande abarca tres estados, el de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Esta situación de condiciones de una combinación de situaciones naturales y actividades humanas han generado una pérdida de las áreas de vegetación por el crecimiento que han tenido en este caso la ciudad de la capital del estado de Yucatán, en el que además de esta pérdida de suelo, de vegetal, contribuye a que los suelos se vuelvan impermeables, lo que contribuye a que se vayan generando islas de calor, cosa que va afectando negativamente al ciclo hidrológico y en el momento de las precipitaciones hay un aumento de las correntillas. Esto, si le sumamos el factor de la crisis climática en el que hay mayor intensidad de tormentas, bueno, pues la situación se agrava. Y ante esta situación, lo que se ha estado haciendo en el municipio, pues es una serie de pozos y zanjas que prácticamente son hoyos que están sobre la vialidad, en el que se ha priorizado ese desalojo, principalmente por la demanda ciudadana ante al momento de la lluvia. Y hasta el 2019 se habían implementado 100.000 pozos y 90.000 zanjas. Como ustedes ven en la imagen de la derecha, pues estos son en general los tipos de soluciones que se han utilizado para minimizar las inundaciones. Sin embargo, todas estas no tienen un manejo adecuado del agua de lluvia y al momento de su infiltración al acuífero. Prácticamente todas tienen una descarga directa al acuífero sin ningún tipo de tratamiento. Algunas de estas soluciones han variado. Algunas son pozos colectores areneros, unas son una simple zanja, otras tienen un pozo, unos tienen un pozo más grande, pero ninguna tiene un tratamiento preventivo antes de la infiltración. ¿La propuesta en qué consiste? Pues básicamente en aprovechar las laterales, los comellones, las áreas verdes que están asociadas a las vialidades, a las principales vialidades de la ciudad, y que ahí, en estas áreas verdes, exista un proceso natural de infiltración al agua. Con vegetación adecuada, con suelo adecuado, haya un proceso de limpieza de toda esta agua de lluvia y que su posterior infiltración al acuífero sea con la menor carga de contaminantes. ¿Se han identificado en la Ciudad de Mérida cuáles son esas calles con áreas verdes potenciales para implementar estos jardines de lluvia? Y lo que se busca es estos procesos de bioretención en un lugar que no sea la vialidad, que no sea el arroyo vehicular, para que, en lugar de que haya una descarga directa al acuífero, exista un proceso previo de limpieza. Prácticamente lo que proponemos es una combinación de soluciones para el manejo del agua pluvial, en el que pueden ser algunos jardines microcuenca, principalmente en los camellones, pueden ser jardines de lluvia, pueden ser zanjas de infiltración o pavimento permeable. Estas técnicas de implementación, bueno, recordemos que los SUDS tienen un sinnúmero de soluciones que pueden ser aplicables, en la vivienda, en el espacio público, sobre la vialidad, en los parques urbanos, etc. Después de un estudio y de una serie de recomendaciones de expertos locales e internacionales, la conclusión fue que estas cuatro técnicas de implementación pueden ser las de mayor potencial para la ciudad de Mérida, lo que nos permitiría, por un lado, reducir el caudal que produce la lluvia, disminuir contaminantes que son arrastrados por esta escorrentía urbana, además de mejorar el paisaje urbano con el aumento de la vegetación. Y nos dimos cuenta que, respecto al sistema actual a base de pozos y zanjas, pues es de menor costo a largo plazo. Existe una propuesta a escala urbana con estos lugares de implementación, el que considera toda la ciudad, en estas áreas permeables de las calles y los camellones, pero también este proyecto fue ganador de la convocatoria de CityFixLab de la WRI México, en el que una serie de expertos nacionales nos ayudaron a desarrollar un modelo de gestión para la implementación. Además de la asesoría técnica que se tuvo en cuanto a planos, cuánta agua puede captar y todo, también existe una serie de acompañamiento para identificar cuáles serían esos instrumentos económicos y financieros que nos pueden permitir la creación de estas soluciones, el mantenimiento a largo plazo, pero también para identificar cuáles son esas normas que pueden, con una modificación, acelerar el proceso de creación de estas soluciones. Y después de todo, bueno, más bien, con todo esto es sumamente importante la participación ciudadana y de todos los actores en este tema suma prioridad, que es el agua. Algo de lo que se ha hecho en la ciudad de Mérida, pues son unos pilotos, justo lo que decían los actores involucrados en el que existía. Bueno, en el caso de Mérida existió un proceso de, se invitó a los actores principales, se aprovechó la asesoría nacional que se tenía, se pudo colaborar con una serie de expertos locales en el que todos coincidían que este tema del agua, del acuífero, en el caso de Mérida, ha sido sumamente abordado, se conoce de la problemática, pero no había un ejercicio común para atenderla. Por lo que decidimos invitarlos y creímos que no solo proponiendo y contando de los beneficios sería como nos podían voltear a ver, sino que haciendo una serie de pilotos en el que podamos comprobar si en verdad están funcionando o no. Entonces, uno del primero que se hizo fue sobre una avenida muy conocida de aquí, de la ciudad de Mérida. y tenemos imágenes del proceso de construcción y se construyeron en febrero de 2020 y lo que se hizo es después una serie de observaciones al momento de la lluvia y posterior a la lluvia. En la imagen de abajo, en el centro, es una imagen que en lo personal difundo mucho porque del lado izquierdo se nota donde está el jardín de lluvia como después de 24 horas el agua de lluvia ya no está sobre la vialidad y en el caso de enfrente donde según otros estudios también necesitaba un jardín de lluvia, no se logró construir y bueno, estamos viendo ahí la comparativa en una misma sección de calle de la eficiencia de este jardín de lluvia. Otro tipo de solución se hizo en la avenida 132, una avenida al poniente de la ciudad. También tenemos imágenes del proceso constructivo. como estaba en el 2020, prácticamente era una zona que se desaprovechaba y se construyó también en febrero de ese mismo año un jardín de lluvia y también se hizo el mismo ejercicio de ir 24 horas después de la lluvia. Entonces, en la fotografía lo que estamos viendo es que cuando menos la inundación no está sobre la vialidad lo que esto beneficia a la seguridad de los automovilistas y de los peatones y tiene un área destinada en el que en el proceso natural de infiltración se hace de la mejor manera. Tiene piedras de diferente nivel que ayudan a esta purificación por decirlo así del agua. También ante la evolución de este proyecto nos dimos cuenta que no únicamente el suelo la piedra los estratos que se que se usan en los jardines de lluvia ayudan a estos procesos de fio-remediación o también era necesario una propuesta vegetal que ayude a los procesos de fio-remediación y en este caso se desarrollaron dos propuestas una que tiene que ver con esas plantas que ayudan a reducir los contaminantes presentes pero también hay otra propuesta que su principal interés es instalar la vegetación que sea de alt que aguante altas temperaturas el tema del riego en el caso de Mérida es un poco iba a ser un poco complicado atender en donde se fueran a instalar sus jardines de lluvia por lo que se hicieron estas dos que básicamente lo que deben tener es entre otras cosas una diversidad de estratos esto para ayudar a todo lo que tiene que ver con el diseño paisajístico y la mejora del entorno urbano también una vegetación espinosa que no invite al ciudadano a pisar los jardines de lluvia y una vegetación florida con la finalidad de hacer atractiva la zona tanto para los ciudadanos como para la zona urbana hay también una propuesta de monitoreo un poco la lógica fue pasar de un planteamiento general muy grande de la necesidad de atender el tema del agua a una propuesta de que se puede hacer dentro de las atribuciones del municipio a luego hacer un piloto y posteriormente un monitoreo que nos permita además de aprender saber si efectivamente está solucionando los problemas para los que fue hecho entonces es un monitoreo que se basa en uno saber la calidad del agua filtrada si efectivamente está disminuyendo la presencia de contaminantes y por otro lado la de capacidad de desalojo pluviano que también es una demanda ciudadana existente este tema está en propuesta todavía no se ha hecho firmemente el monitoreo de estos pilotos que se han implementado continuando con la propuesta lo que no hicimos fue solo tener una propuesta que pueda ser aplicado en cierta avenida importante de la ciudad de Mérida creemos que esta propuesta debe de ser incluso a nivel cuenca de la península no solo tomar tener en consideración a la ciudad de Mérida sino a todos los tentamientos del estado de Yucatán del estado de Campeche y del estado de Quintana Roo sin embargo el primer ejercicio fue una identificación de cuáles son esas áreas verdes donde existe mayor contaminación donde existen procesos de siniestralización peatonal o accidentabilidad porque bueno porque este último punto porque eventualmente si existen conflictos viales eventualmente se iban a intervenir estas vialidades y en este reajuste geométrico que puede tener alguna vialidad se puede aprovechar para instalar jardines de lluvia o alguna otra solución lo que nos dimos cuenta que en toda la ciudad existe capacidad diferentes y no es tan homogénea toda la ciudad por lo que se identificaron cinco zonas en estas cinco zonas lo que se hizo fue una propuesta un ejemplo para que cualquier ciudadano con constructor o desarrollador pueda tener elementos para instalar estas soluciones sobre estas sobre el entorno urbano y existe una serie de especificaciones técnicas en distintas vialidades se hacen estas imágenes no le hacen justicia al documento porque son solo dos capturas de pantalla que se están poniendo pero existe todo un documento que explica todo esto y lo aborda con mayor amplitud y lo que se está desarrollando ahorita son estas fichas técnicas que pueden servir a cualquier ciudadano en el que muestra el proceso de construcción las medidas estándar que pueden ser utilizadas en las calles y un ejemplo de las soluciones de cómo podrían verse en su entorno inmediato y bueno eso sería la parte de la propuesta desde la concepción la conceptual hasta el proceso de pilotaje y bueno cómo podríamos y qué se podría hacer bueno y a partir de aquí iniciamos con las propuestas del modelo de gestión que es justamente para llevar a cabo esto que se está proponiendo gracias bueno pues lo que hasta ahorita ha planteado Zaid pues atiende las dimensiones de carácter técnico constructivo y también de impacto ambiental y urbanístico sin embargo venía el siguiente reto cómo hacerlo cuánto cuesta cuánto tarda qué reacción tendría la ciudadanía ante una intervención urbana de esta escala empezamos en esta imagen por hacer un estudio de cuánto ha invertido el ayuntamiento de Mérida en los últimos años en en esta temática en temas de drenaje de manera convencional entonces nosotros aquí identificamos que se utiliza normalmente 14 millones de pesos para temas de drenaje en la ciudad y pensamos si el ayuntamiento destinara el 10% de este dinero para implementar una prueba piloto tardaríamos 300 años en modificar el sistema o la solución de drenaje de la ciudad de entrada es imposible aún más si utilizáramos íntegramente todo el presupuesto que se destina para el drenaje de la ciudad para implementar de ahora en adelante sistemas con modelos basados en la naturaleza tardaríamos de todas maneras cerca de 40 años entonces pues el enorme reto es cómo reducimos el tiempo para implementar y cuáles pudieran ser diferentes opciones para que esto pueda realizarse podrías pasar a la siguiente lámina por favor entonces nosotros nos preguntábamos bueno qué tipos de cosas habría que hacer cuál es el modelo de gestión que tendríamos que diseñar para lograr que esta 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 estas transformaciones urbanas puedan implementarse y encontramos pues una combinación de componentes entre las que hay algunas de carácter financiero otras de carácter normativo otras que tienen que ver con la gobernanza la participación ciudadana otras más con la alianzas público-privadas para implementar las acciones unas todavía más que están relacionadas con la cultura ciudadana y la educación ambiental es decir el proyecto no es suficiente cuando solamente se percibe su dimensión técnica o ambiental y uno de los componentes importantes de esta propuesta es vislumbrar la problemática desde diferentes perspectivas y entre ellas aquí en esta lámina se ven que alguna de las propuestas está relacionada con asociar las tarifas del agua con tarifas del drenaje o implementar mecanismos en los cuales los habitantes den contribuciones por mejoras para las obras públicas o que haya convenios de participación y de alianza entre actores clave entonces en realidad necesitamos pues una combinación de medidas que son complementarias y articuladas entre sí adelante aquí tenemos algunas de las propuestas que estamos viendo de colaboración y coordinación entre actores clave que estarían involucradas en acciones de estudios monitoreo seguimiento financiamiento de diferentes maneras que la legislación mexicana y la del estado de yucatán nos permitiría operar sin gran dificultad adelante también pensamos que había una cuestión esencial tiene que ser aliado del proyecto toda la sociedad la ciudadanía el problema central de este tema es que no se ve el problema porque el drenaje y el agua están bajo tierra y la contaminación está bajo tierra y no se nota entonces dado que no se ve aparentemente no existe entonces pensamos que es fundamental que haya el conocimiento y la conciencia ciudadana del problema es decir esa sería la primera fase la segunda una adopción una participación activa para redes de cooperación entre ciudadanos vecinos universidades instituciones de toda índole para cuidar lo que tenemos operarla mantenerla y ponerlas en práctica también necesitamos replicar los ejercicios preliminares a escala urbana y en gran medida en diferentes áreas de la ciudad y todo este proceso tiene que ir acompañado de mecanismos de seguimiento y de evaluación que nos permitan aprovechar las lecciones ajustar en el trayecto de manera que pudiéramos ser exitosos a la larga ¿quieres continuar? bueno antes de decirles muchas gracias quisiera cerrar con algunas reflexiones que se derivan de este proceso y le voy a pedir a Zaid que también participe conmigo en esta fase nosotros partimos de una problemática que la ciudadanía demandaba que es se está contaminando el manto acuífero subterráneo necesitamos reducir la contaminación pero al mismo tiempo hay una demanda de hacer expeditas y eficientes los sistemas de desalojo del agua de la calle es importante que ustedes sepan que Mérida no tiene un sistema centralizado de drenaje sino que opera como ya lo señaló Zaid con 100.000 pozos y 90.000 zanjas Mérida tiene 3.000 kilómetros de calles y por lo tanto tiene digamos un pozo cada 50 metros en todas las direcciones es decir toda la ciudad está perforada y por toda la ciudad inyectamos el agua no solamente de la lluvia sino de los elementos que la contaminan al tocar el suelo y las mandamos directamente al manto freático entonces nos dimos cuenta de la necesidad de abordar la problemática desde una visión multidimensional en el cual en el centro de la atención efectivamente siguen estando los aspectos técnicos y ambientales pero tenemos que ir complejizando el problema y encontrando una solución integral en donde las dimensiones urbanísticas sociales financieras de gestión de normativa todas entre sí además asociadas con las políticas públicas y con la planeación de largo plazo entonces creo que en principio una de las aportaciones de esta propuesta es esta visión más holística más integral de una problemática que está en proceso de atención Zahid prácticamente coincido con lo que dijo únicamente añado que bajo esa bajo una premisa con la cual actuamos el proyecto fue que el agua es un bien común es de todos prácticamente de todas las personas que habitamos y no solo de las personas sino de todo el ser que está en este planeta y creemos que por eso la responsabilidad en el uso en el manejo del agua pues también debe ser de todos entonces este proyecto lo que inicialmente hizo fue invitar a los actores sean de la iniciativa privada sea el ciudadano común o sean instituciones públicas nosotros ahorita estamos ante el reto de pasar a un nivel de implementación de mayor escala hemos hecho unas pruebas piloto pero evidentemente para poder estar digamos con la solidez y la confianza de recomendar esta como una solución viable es indispensable pasar a una escala de implementación mayor un esquema de monitoreo y evaluación de los resultados que nos garanticen que efectivamente la hipótesis se confirma y al mismo tiempo ir abonando en este esquema de educación ambiental concientización ciudadana y ajustes innovaciones a la legislación y a los mecanismos de financiamiento que nos permitieran entonces no solamente tener propuestas sino materializar las acciones en beneficio de una temática que es de alta relevancia para los habitantes de nuestra región muchas gracias muchas gracias edgardo muchas gracias ahí muy interesante gracias por los mensajes clave también tenemos unas cuantas preguntas de los participantes que bueno son unas creo que son tres o cuatro y en honor al tiempo les voy a pedir por favor si pueden ser también las respuestas concretas voy a empezar con la primera Jaime Rodrigo Tamayo consulta si en el diseño de SUDS se evalúa las variaciones de presiones de poros al interior de los suelos y también pregunta le gustaría saber cuál es la instrumentación que se sugiere para realizar el monitoreo de los SUDS quieres contestar Sain si para medir el cálculo de los metros cúbicos que se necesitan tienen que tomarse en consideración la precipitación pluvial el suelo cuánto de permeabilidad tiene el área tributaria en el que se está cayendo hay una serie de matemáticas que tiene que ver con la ingeniería en el que si para el diseño de incluso calle por calle en la vialidad sobre la que se va a hacer tendría que hacerse este ejercicio en particular en el caso del monitoreo nosotros nos estamos ajustando a una NOM de aquí de México que es la 015 que habla de la infiltración artificial de agua a los acuíferos ahí establece una serie de contaminantes que tienen que ser medidos grasas y aceites materia flotante sólidos sedimentables sólidos suspendidos nitrógeno total fósforo y coliformes fecales y en ese sentido es en el que se basa la medición de la calidad del agua da una serie de disposiciones esta NOM y bueno hay otra que tiene que ver con el desalojo de agua perfecto muchas gracias ahí tenemos otra pregunta de Néstor él quisiera saber cómo hacer que el usuario pague por un servicio como lo es el drenaje pluvial urbano aparte de la concientización en el caso de Mérida nosotros voy a referirme al tema de la electricidad todos los ciudadanos pagan el consumo eléctrico de su domicilio o de su propiedad de su negocio de lo que fuera pero pagan cinco por ciento extra del consumo y ese cinco por ciento extra paga el alumbrado público es decir todos los ciudadanos contribuimos en el mismo momento en el que estamos pagando el consumo particular a la iluminación pública pensamos que un esquema de esta naturaleza también podría asociarse con el agua de tal manera que pudiera haber una cuota de compensación adicional al precio que se paga por el agua potable Said también valoraba que podría haber una cuota a lo mejor por recolección de residuos sólidos o de alguna manera que pudiera quedar asociado a una forma regular y permanente de cobranza que permitiera darle viabilidad financiera a la operación de un sistema más sostenible perfecto y la última pregunta tenemos la pregunta de Jaime Tamayo si la implementación de los SUD obliga a limitar las alturas de construcción de los edificios no en el caso de nosotros no hemos visto que esto fuera necesario porque la ciudad es una ciudad digamos en términos generales de dos pisos de altura tres pisos cuando mucho entonces realmente aunque existen edificios altos todavía no es una temática importante en la en la planeación del desarrollo local vi que también una de las personas a quienes le contestaron la primera pregunta estaba reiterando algunas precisiones yo quisiera señalarle que ni Said ni yo somos digamos técnicos especializados en el tema pero que trabajamos asociados con los laboratorios y con las áreas de investigación de las facultades de ingeniería y que digamos en el equipo que se ha formado pues hay diferentes perfiles y somos complementarios pero que desafortunadamente ni Said ni yo le vamos a poder contestar la pregunta técnica que él nos está haciendo muchas gracias Edgardo ahí también bueno recordar a todos los participantes que vamos a hacer una memoria del evento con todas las presentaciones y los datos también de los ponentes estaban preguntando dónde pueden acceder a los enlaces que se muestran también en las presentaciones entonces recordar que luego al final de la de las jornadas vamos a construir una memoria que va a ser repartida a todos los participantes con esto agradezco muchísimo Edgardo Said gracias por compartir con nosotros la experiencia de SUDS en México en Mérida y bueno los invitamos a que continúen con nosotros mientras vamos a proseguir con las otras exposiciones muchas gracias ahora vamos a presentar a la ingeniera Carla Argandoña Rojas ella es ingeniera civil con posgrados en gerencia de proyectos en desarrollo gestión y evaluación de proyectos gestión integral de residuos sólidos gestión de riesgo de desastre tratamiento de aguas residuales con fines de reuso agrícola y actualmente se encuentra cursando estudios superiores en administración de empresas en la construcción civil e inmobiliaria profesionalmente se desarrolla en el sector público y privado cuenta con gran experiencia en gestión de financiamiento de programas y proyectos con organismos multilaterales y diseño evaluación y seguimiento de proyectos en saneamiento básico Carla es punto focal operativo del proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en los recursos hídricos en los Andes AICA en Bolivia y la invitamos a poder compartir la experiencia una de las experiencias en Bolivia por favor buenas noches buenas noches a todos y bueno voy a compartir la pantalla y primeramente darles la bienvenida a todos este ha sido estas han sido unas jornadas que han sido planificadas desde hace mucho tiempo por parte del viceministerio potable y saneamiento básico de manera conjunta con el proyecto AICA y esperemos que lo estén disfrutando nos hemos esforzado mucho para traer profesionales de gran renombre para que compartan su experiencia en ese marco nosotros como Bolivia estamos iniciando con este tema de la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenibles en Bolivia y es lo que les voy a presentar ahora bueno el viceministerio de el ministerio de medio ambiente y agua de manera conjunto con los países de la comunidad andina de naciones se juntaron para gestionar recursos para para un proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en recursos hídricos en los Andes a través de sus ministerios de medio ambiente o el ambiente y poder implementar medidas de adaptación al cambio climático y se puedan compartir y retroalimentar la información que se generaban en los países el proyecto el proyecto el proyecto tiene como objetivo generar información y conocimientos y herramientas y retroalimentar la inclusión de las consideraciones de variabilidad climática y cambio climático en las en las políticas de planificación e inversiones en terreno y la promoción y la colaboración del aprendizaje sur sur y transferencia tecnológica y es importante señalar que uno de los principales objetivos del proyecto es la generación e intercambio de la de información en ese marco es lo que se está realizando este estas jornadas para que todo el mundo pueda tener acceso a la información que estamos generando con este proyecto lo interesante de este proyecto es que como los países hemos intervenido en diferentes sectores Bolivia está interviniendo en el sector de saneamiento básico Perú en riego menor Ecuador en energía y Colombia en agricultura de alta montaña nosotros ¿por qué Bolivia ha escogido el tema de saneamiento básico? porque necesitamos empezar a ver maneras de adaptarnos a los eventos a los efectos del cambio climático entonces como ustedes saben el crecimiento poblacional que hemos tenido que estamos teniendo en las áreas urbanas sabemos que más del 70% de la población ya boliviana vive en las áreas urbanas esto ha generado que se impermeabilicen que se impermeabilicen las áreas urbanas debido a la pavimentación y dejando dejando de tener áreas naturales y por lo tanto sin tener infiltración que ayude a mejorar esta situación eso aumentado a los efectos del cambio climático con precipitaciones intensas de duraciones cortas han generado que gran parte de las ciudades sufran inundaciones entonces nosotros necesitamos empezar a adaptarnos necesitamos empezar a generar mecanismos en ese marco es que hemos empezado a trabajar como país en drenaje pluvial el proyecto el proyecto AICA tiene un área de intervención en Cochabamba en el departamento de Cochabamba en la región metropolitana Canata de Cochabamba esta se encuentra ubicada en la cuenca del río Rocha y también la cuenca del río Sulti nosotros cuando realizábamos la priorización la priorización de dónde íbamos implementar estas medidas de adaptación los sistemas urbanos de drenaje sostenible hemos primado la parte técnica la parte geográfica la gobernanza la gobernabilidad y la sostenibilidad en la parte técnica cuando iniciábamos el proyecto a medida que iniciaba el proyecto AICA estaba en formulación y actualización el plan director de la cuenca del río Rocha y nosotros hemos esperado los resultados que se tenían de este documento ya que este incorporaba escenarios de cambio climático en todas las modelaciones en la modelación hidrológica entonces eso nos iba a servir como un instrumento fundamental para priorizar nuestra área de intervención a partir de la formulación del plan director ha dado resultados ha dado resultados de las áreas de inundación tanto para áreas agrícolas como para áreas urbanas entre ellas acá no se puede apreciar muy bien sin embargo acá este es un mapa de la cuenca del río Rocha y la cuenca del río Sulti en la cual se puede identificar áreas con las áreas que tienen la susceptibilidad a inundación y eso nos ha servido para como les decía en diferentes municipios ver dónde podríamos intervenir e implementar nuestro piloto otro de los aspectos importantes que todo el mundo conoce es que en nuestro país necesitamos necesitamos siendo un proyecto piloto y teniendo una coordinación con cuatro países y estos recursos que tienen una duración para su implementación necesitamos tener un en un implementarlo en un municipio que tenga una buena gobernanza una relación equilibrada entre el gobierno municipal la sociedad civil y los actores económicos también ha sido importante el tema de la gobernabilidad es la capacidad de realizar la gestión del gobierno municipal de gobernar y eso habíamos identificado justamente cuando estábamos priorizando la área hemos visto que en la región metropolitana en varios municipios habían constantes cambios de alcaldes entonces por lo tanto había una rotación alta de personal lo cual usualmente no juega en contra cuando estamos implementando este tipo de proyectos y eso viene relacionado mucho con el tema de la sostenibilidad porque este proyecto hay que realizar un seguimiento un monitoreo y hay que operarlo mantenerlo entonces todos estos factores han sido importantes para que nosotros podamos determinar el área de intervención estos criterios han sido fundamentales entonces en base a esos criterios nosotros hemos identificado que la mejor área de intervención era el o el mejor municipio de intervención el gobierno autónomo municipal sacaba dado que cumplía todos los criterios que habíamos indicado y ahí surgió una evaluación donde lo vamos a intervenir porque habían varias zonas que presentaban que eran zonas bajas y susceptibles a inundación y ahí también nos pusimos a analizar el presupuesto que teníamos para hacer una intervención y nosotros queríamos evitar inconvenientes sociales también no generar falsas expectativas a la población este es un proyecto piloto para generar información e intercambiar entonces habíamos identificado en base a los resultados del plan director de la cuenca del río Rocha se verificó que una de las áreas susceptibles a inundación es esta parte baja donde se encuentra el parque prehistórico de Sacaba que antes ha sido una zona rescatada por el municipio es una zona de es una franja de seguridad que ha sido ahora se ha vuelto un área de esparcimiento entonces nos pareció estupendo dado que se podría realizar la operación y mantenimiento y se puede hacer un monitoreo y se puede hacer un seguimiento es un área cerrada perfecto para los fines investigativos que tenemos bueno en los pasos que hemos seguido nosotros como gobierno nacional obviamente necesitamos cumplir toda la normativa que tenemos nos hemos enmarcado en lo que establece el reglamento básico de preinversión en las etapas que este indica inicialmente hemos elaborado el informe técnico de condiciones previas ese nos ha dado lugar a realizar el estudio de diseño técnico de preinversión y posteriormente a la inversión a la implementación ¿qué criterios han sido los primordiales? obviamente los criterios para la implementación de los SUTS han sido el tema de la cantidad para la implementación del SUTS la cantidad controlar la cantidad de escorrentía para evitar los riesgos de inundación la calidad del agua gestionar la calidad la cantidad de la escorrentía para evitar la contaminación como ya sabemos o sea de acuerdo a bibliografía que tenemos las principales aguas de lluvia son las que acarrean mayor carga contaminante que las mismas aguas residuales que se generan a nivel domiciliario la amenidad y la amenidad paisajística también es para crear y mantener un lugar un mejor lugar para las personas y armonizar ¿no? con el paisaje con el que estamos la diversidad biológica preservar y generar hábitat y mantener las funciones ambientales ¿no? bueno ahí nosotros hemos contratado hemos hecho la licitación como corresponde perdón me olvidé comentarlo la entidad ejecutora o sea este proyecto el proyecto ICA es financiado con el Fondo Mundial de Medio Ambiente con recursos GEF la agencia implementadora de este proyecto es CAF y la ejecutora es Condesan entonces Condesan ha realizado la licitación de acuerdo a los procedimientos correspondientes y hemos logrado contratar una consultora y esta ha hecho el diseño como pueden ver este es el área del parque se tienen dos áreas por medio está el río Mailanco se tiene el área del periodo Cretácico el área del área del hielo y la área del hombre a partir de las áreas que ya estaban implementadas la consultora ha ido identificando lugares donde se puedan implementar las diferentes técnicas de sistemas urbanos de drenaje sostenible esta como pueden ver en la primera área tenemos pozos drenantes cunetas verdes cosecha de agua y en la parte sur del parque también tenemos el tema de zanjas de infiltración jardineras drenantes pozos drenantes cunetas verdes y como pueden ver a un costado se tiene la arborización algo que si bien tiene el parque no está totalmente y es lo que pensamos implementar con el proyecto estas son las diferentes tipologías de suds diseñados en el parque hemos incluido el tema de las cunetas verdes estas cunetas están no son de no son muy muy grandes son de 40 centímetros de ancho y 60 de profundidad y también hemos aprovechado la infraestructura existente que se tiene cercana al parque se tiene la piscina se tiene una piscina olímpica y hemos aprovechado toda la superficie para captar el agua y hacer la cosecha de agua para esta posteriormente reutilizarla para el riego también se han diseñado zanjas de infiltración estas zanjas ya son mucho más grandes se tienen una tienen un gran ancho de gran ancho son de tres metros de ancho y casi dos metros de profundidad también se tienen los pozos drenantes donde llegan donde a donde evacúan las aguas de las cunetas verdes y estas también tienen una profundidad amplia es de más de dos metros de profundidad tenemos los jardines drenantes que están interconectados entre ellos y a partir de ellos también se pretende realizar el monitoreo y seguimiento y los pisos permeables para que puedan permitir la infiltración asimismo en el parque hemos identificado áreas como les decía ya es un área preestablecida y se tenían áreas donde los niños jugaban y hemos visto por conveniente implementar sombrillas recolectoras de agua para infiltrar obviamente el agua como ustedes saben Cochabamba es una ciudad en realidad el eje metropolitano Canata es una zona que sufre gran estrés hídrico hasta hace poco y todavía sigue siendo una de las principales fuentes de agua para consumo humano los pozos entonces nuestro principal objetivo obviamente es recargar los acudios subíferos que se tienen en Cochabamba también tenemos las jardineras centrales drenantes las cubiertas verdes esos estamos hablando en suds estructurales pero también hemos identificado que se requiere sistemas urbanos suds no estructurales que complementan a las medidas ya indicadas entonces tenemos la arborización el tema de bancas eso si hemos identificado que faltaban si bien se tenía pero con tanta población infantil que se tiene siempre faltan señal ética para informar a la gente qué es lo que se está haciendo y para qué sirven este tipo de técnicas y el centro de información para capacitar a la gente a los niños que son el futuro y son los agentes de cambio para el proyecto no solo para el proyecto sino en general entonces es donde queremos reforzar este tipo de conocimiento aquí es importante que nosotros podamos indicar los retos que hemos tenido durante la elaboración del estudio dado como les decía nosotros principalmente igual que el proyecto adaptación al cambio climático nosotros también hemos tenido que adaptar adaptarnos respecto a la normativa a los criterios y a la metodología de otros países en el país no tenemos una normativa si bien en el reglamento de drenaje pluvial urbano que tenemos actualmente de que está en vigencia desde el 2010 habla de manera genérica pero no hay unos criterios de diseño y metodología entonces hemos tenido que de manera conjunta con la empresa consultora ir adoptando criterios de Inglaterra a Siria teníamos de Estados Unidos teníamos de diferentes países y hemos tratado de ir adaptando y escogiendo cuáles eran los que más se adaptaban a nuestro contexto nacional otro de los retos ha sido armonizar los suits o sea las técnicas con la temática del parque en la área cretácica es un área que ya estaba totalmente preestablecida donde no hemos tenido mucha área de acción pero sin embargo hemos tratado de aprovechar la mayor área que se ha tenido para implementar estas técnicas y armonizar con la temática que es de los dinosaurios también las empresas consultoras del país en general no están acostumbradas a realizar proyectos integrales ¿a qué me refiero? estamos acostumbrados a la parte técnica y a través del proyecto no solo vemos la parte técnica sino también vemos el enfoque de género vemos el tema de ser enfoque de género hay que ver el tema del mismo cambio climático hay varios aspectos que se deben considerar el tema del monitoreo el tema de la operación y mantenimiento siendo una temática nueva y poniendo estos nuevos enfoques ha sido un reto ya que se requiere un equipo multidisciplinario mucho más compuesto de profesionales para ver el tema de género cosas que no estamos acostumbrados usualmente como un proyecto de agua potable y demás darle mayor énfasis y el monitoreo hemos podido identificar desconocimiento del tema de las instituciones que estábamos involucradas teníamos un gobierno municipal con toda la predisposición de trabajar y ser líderes en llevar adelante esta temática sin embargo igual en la gobernación de Cochabamba y varias instituciones en realidad con las que hemos estado trabajando desconocían de la temática hemos tenido también la limitación al implementar las técnicas debido a los materiales de construcción que no existen en el país la consultora mientras revisaba la bibliografía y demás veíamos cosas increíbles que se podían implementar sin embargo no existía el material en el país y necesitábamos importarlo entonces la importación no nos generaba un tiempo el cual no teníamos también entonces les pongo como ejemplo el asfalto permeable que nos parecía una idea interesante el tema de la incorporación de la influencia del cambio climático en los estudios de ingeniería no están muy acostumbradas las consultoras a incorporar especialmente en las modelaciones hidrológicas los modelos con los escenarios los más los pesimistas o los más positivos por así decirlo no los incorporan estamos acostumbrados a hacer lo mismo entonces ha sido interesante este trabajo hemos identificado también la falta de educación ambiental de la población como ustedes pueden ver la mayor parte la gente está acostumbrada a botar sus residuos por las calles y esto afecta a los sistemas de drenaje convencionales y ya se imaginarán cómo afectaría aún más con un sistema urbano de drenaje entonces eso también hemos considerado también se debe generar este tipo de proyectos de manera intersectorial porque no solo es ver el área urbana sino se tiene que hacer un análisis de cuentas que tendrían que intervenir otros sectores el tema también hablo de residuos sólidos a saneamiento básico el mismo tema medioambiental por el viendo el tema de la calidad y demás son proyectos integrales que debemos y no estamos muy acostumbrados a la coordinación bueno la implementación terminamos el proyecto manteniendo los usos y costumbres y las tradiciones que tenemos en el país hemos iniciado el proyecto obviamente con la challa la challa tradicional para iniciar la obra de la mejor manera actualmente tenemos el tema de las de las cubiertas verdes yo los estoy mostrando porque esto porque el proyecto actualmente sigue en ejecución no ha concluido esperamos terminar el proyecto hasta diciembre esta es una cubierta verde la infraestructura donde se va a implementar como pueden verla también tenemos esta es una medida no estructural esta cubierta verde nos va a servir también de centro de información esto es para generar socializar y concientizar a la población a los niños que son los principales que asisten a los parques al parque mejor dicho de que puedan llevarse este conocimiento y puedan replicarlo nos parece ideal y funcional también tenemos el tema de las de las cunetas verdes y los pozos drenantes que como pueden ver hemos ido implementando rodeando a los dinosaurios que se tienen en el parque como pueden ver ahí también tenemos a los pozos y ahí estamos haciendo una una suerte de capacitación mostrando a la población a universidades colegios y a la sociedad civil de este tema durante la misma construcción se está sensibilizando a la gente acá tenemos en el como les decía hemos tratado de aprovechar la mayor cantidad del área del parque y hemos implementado las sombrillas recolectoras y como pueden ver todavía no está concluida está la infraestructura que va a captar el agua y todo va a infiltrar asimismo están los pisos amortiguantes permeables estos son de goma estamos implementando de los pisos mamut que son es una empresa que utiliza las llantas las llantas recicla y les da una una segunda vida a las llantas y eso estos son permeables toda el agua que va a captar igual va a infiltrar al terreno en el área donde van a estar los el piso amortiguante como les decía nosotros como como proyecto no solo no solo nos hemos enfocado a ver el tema de de la parte infraestructura y solo enfocarnos a los también hemos buscado generar un poco de conciencia y somos integrales en todos los sentidos hemos implementado se ha identificado que en el parque no se tenía un baño para personas con discapacidad entonces hemos implementado esto y también como pueden ver parte de las actividades del enfoque de género está el tema de los cambiadores que se tienen ahí para los padres las madres que van con bebés y puedan cambiar a los niños y tengan la comodidad eso por una parte también como les decía la cosecha de agua ya se han ya se han implementado las bajantes toda la toda el agua de la piscina toda la superficie del techo de la piscina se capta por las bajantes y todo eso se lleva a unos tanques que que se pretenden utilizar para riego cuando que se llama cuando estemos en época de estiaje iniciando esta época así mismo tenemos las zanjas de infiltración aquí como pueden ver a diferencia de nuestros compañeros de otros países nosotros hemos utilizado ladrillos ladrillos de 18 huecos para fomentar y aumentar la infiltración al terreno y ahí están la piedra manzana y se tiene también la grava y la gravilla ese es el proceso constructivo y así es como está quedando también tenemos los pisos permeables los pavik ahí está como pueden ver también todo debajo tienen material drenante que que ayuda a infiltrar el agua que se tiene por debajo del pavik tenemos durante la ejecución también se ha identificado la implementación de de gaviones como pueden ver nosotros hemos hecho las modelaciones hidrodinámicas y se ha identificado de que ese lado del parque era susceptible también a a inundaciones en eventos extremos entonces se ha visto por conveniente la protección del parque entonces como es también una medida sur este tipo de protección los gaviones que hemos puesto los cuales hemos revestido y tenemos los jardines drenantes como les indicaba estos están interconectados entre entre ellos y esta esta área del parque es en la que más hemos podido intervenir con los sistemas urbanos de drenaje sostenible ya que es un área de crecimiento o de ampliación del mismo del mismo parque que el municipio tiene previsto armar la era del hombre posteriormente y bueno quería mostrarles cómo se espera un video de cómo esperamos que el parque concluya espero les guste esperamos terminarlo en realidad vamos a terminar el proyecto en diciembre de este año para que todos puedan ir a visitarlo y conocer es el primero de esta manera es el primero en el país que se tienen muchas gracias Carla mientras vemos el video quizás podemos proceder a las preguntas están preguntando tenemos algunas preguntas de cuestión de diseño si no me equivoco la primera es bueno Edwin pregunta por qué se han elegido secciones rectangulares para las cunetas verdes siendo que estas no son recomendables para este tipo de tipologías es que hay que considerar también de que una cuestión es el diseño las cunetas las cunetas que se tenían en realidad eran trapezoidales igual igual que las anjas de infiltración sin embargo ya en el proceso constructivo encontrar la 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 inclinación el ángulo perfecto ha sido complicado ha sido complicado para la empresa y la intervención ustedes saben que durante la ejecución de los proyectos van variando los proyectos muchas gracias Carla la siguiente pregunta es las si las descargas de los suits en sacaba cuáles son las descargas de los suits en sacaba donde se realizan están conectadas al alcantarillado convencional no 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 estamos conectando nada al sistema de alcantarillado estamos todo infiltrando el agua todo estamos infiltrando tenemos los pozos que son de gran profundidad para que puedan captar ustedes saben es evitar el tema de picos en eventos extremos entonces no no hay nada y no se olviden que tenemos el río al lado también entonces parte del agua igual irá al río gracias Carla otra pregunta es si se puede variar el funcionamiento de los suits a nuestro país Bolivia o adecuar dependiendo de los factores de alcantarillado que existen no 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 pero lo que sí hemos visto es que sí se puede implementar en diferentes áreas no sin embargo hay que ver como los los anteriores expositores indicaban hay que encontrar los lugares que sean adecuados en los no 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 vienen a reemplazar a los sistemas convencionales sino llegar a un equilibrio entre ambos muchas gracias y bueno para cerrar también preguntan si se puede hacer una visita para ver el proceso de ejecución sí 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 nosotros estamos realizando el proceso de capacitación de sensibilización a las personas para que conozcan nosotros estamos impulsando esto por parte del ministerio a través del viceministerio de agua potable estamos trabajando de una manera coordinada con el gobierno municipal y es importante me había olvidado rescatar todo el apoyo que hemos tenido del gobierno municipal realmente sus técnicos el alcalde han sido han estado tan predispuestos a implementar este tipo de medidas que durante la ejecución como todo proyecto igual han habido problemas sociales pero ellos han sabido atenderlo a tiempo todas las demandas que había de la población y todo el proceso ha estado bien tienen gran capacidad de sus técnicos y más que nada quieren hacer algo por su municipio y se nota en toda la coordinación que hemos ido teniendo y eso agradecerles a ellos gracias gracias Carla bueno en virtud del tiempo hay algunas preguntas más pero como hemos mencionado el día de ayer también estamos haciendo un banco de preguntas para poder ir contestándolas también al final de las jornadas entonces agradeciendo mucho Carla tu participación vamos a pasar a la siguiente exposición gracias por la por la experiencia en Bolivia acá solo mostrarles una foto del equipo con 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 el personal del gobierno municipal muchas gracias a todos gracias bueno mientras preparamos la siguiente presentación voy a mencionar a nuestro tercer panelista que es el doctor José Luis Montaño García el doctor Montaño en el año 1979 culminó sus estudios en la Universidad Mayor de San Andrés en la carrera de Ingeniería Civil posteriormente desarrolló estudios en Argentina y en 1984 estuvo becado en el Servicio Geológico de los Estados Unidos en Colorado posteriormente realizó sus estudios de maestría en obras hidráulicas en la Universidad de Múnich República Federal de Alemania y en la misma universidad en el Instituto de Investigación de Recursos Hídricos de Múnich realizó sus estudios de doctorado obteniendo el grado de Ph.D. con grandes honores volvió al país y se integró al Instituto de Hidráulica e Andrés allí participó en varios trabajos científicos de los cuales se puede anotar las dos versiones del balance hídrico de Bolivia 1982 y 2017 evaluación de eventos extremos de precipitación junto al Servicio Nacional de Meteorología análisis de tendencias de las variables hidrometeorológicas bajo escenarios de cambio climático y ha cumplido las funciones de vicedecano y decano de la Facultad de Ingeniería desde 2001 hasta 2006 el doctor Montaño ha sido consultor y asesor de varios organismos internacionales como el BID Banco Mundial CAF y la Unión Europea ha realizado varios trabajos de relevancia nacional como consultor así como proyectos en otros países de la región ha sido formador de varios profesionales del país y actualmente es investigador científico del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la ONSA con esta introducción pasamos la palabra al doctor Montaño para que nos pueda compartir las experiencias más experiencias en Bolivia gracias muy buenas noches agradecer muy cordialmente a los organizadores de este taller este es un tema que se lo puede ubicar como un tema del futuro nosotros quisiéramos que la realidad del tema DUSA o de los SUT no solamente no solamente se lo se lo pueda apreciar como fenómenos del futuro sino como fenómenos del presente tal cual hace un momento nos mostraba Carlita Argandoña una experiencia notable que se tiene en Bolivia respecto a los SUT entonces yo intento ahora hacer una recopilación de experiencias globales que han existido en Bolivia y plantear los desafíos que podríamos tener nosotros en lo que se refiere a poder aplicar en un futuro en el país estos sistemas de drenaje urbano sostenible cuando parecieran que pareciera que son sonidos del futuro entonces evidentemente el criterio fundamental de los SUT se sustenta en el desarrollo sostenible y esto se basa en la propia definición de lo que se planteó originalmente en la década de los 80 sobre lo que era el desarrollo sostenible ahora en nuestra década y las futuras generaciones vuelven a tomar este concepto como un concepto muy importante y dentro de este concepto del desarrollo sostenible se encuentra por supuesto los sistemas urbanos de drenaje sostenible la conferencia de Dublín sobre el agua y medioambiente que se celebró en 1992 se proclamaron los principios básicos que luego serían el sustento de las siguientes décadas se elaboró una estrategia denominada gestión integrada de los recursos id algo que en décadas anteriores no se lo concebía pero que define el camino del manejo del agua en todos nuestros países y en nuestra sociedad el diagnóstico actual de la gestión del agua urbana que se plantea en el Banco Mundial 2012 ya alerta sobre tres aspectos básicos una rápida urbanización del territorio que es un crecimiento notable de la población urbana modificaciones al uso del suelo y el incremento de la contaminación difusa la vulnerabilidad ante el cambio climático que es el segundo elemento que es algo que lo vivimos estamos viviendo todos los días y sabemos de que bajo eso bajo ese escenario de cambio climático ya cambió todo cambió nuestra vivencia cambió la geomorfología del planeta cambió el régimen de precipitaciones cambió cambiaron los procesos hidrológicos en las cuencas del mundo y la gestión hídrica ineficaz que ya también se lo planteaba en ese momento o lo planteaba el Banco Mundial donde ya formulaba problemas de de déficit hídrico de una gestión muy limitativa en lo que se refiere al manejo del agua entonces allí se conforma el camino hacia el DUSA y el DUSA es el término global evidentemente que involucra a lo que es el drenaje urbano sensible al agua un concepto que no es un elemento que puede ser desarrollado por una especialidad o por los hidrólogos que tienen que ver con el agua sino que es un elemento transversal en todo sentido y que luego lo vamos a plantear en los desafíos que incorpora el poder implementar en los sistemas de drenaje urbano sostenible en Bolivia los objetivos son reducir los flujos de aguas pluviales a través de una urbanización más permeable reducir la contaminación del agua utilizando utilizada en el medio urbano aumentar la provisión de agua de suministro minimizar la generación de agua residual y evitar su mezcla con el agua pluvial estos cuatro elementos ya nos definen lo que es el concepto DUSA uno tiene que ver con el tema de las crecidas el otro sobre el tema de contaminación y finalmente agua para suministro que es algo que surge como un elemento colateral importante del manejo de los sistemas de los UTS la nueva visión del manejo del agua urbana por lo tanto que lo plantean nuestros colegas españoles en lo que se refiere a la integridad del concepto general nos muestran que el DUSA tiene que ver con las aguas de abastecimiento tiene que ver con las aguas residuales y con las aguas pluviales y descorrentinas entonces es una integridad que se desarrolla en el territorio y en el entorno general el DUSA sin embargo no pareciera ser solo un tema técnico porque a veces los ingenieros pecamos de concebir el manejo de la gestión del agua o la gestión de los recursos hídricos solamente desde el punto de vista técnico y consideramos de que uno de los elementos principales de la conceptualización de los recursos hídricos de manera integral es el componente social y cuando uno les dice a los estudiantes el agua no es solamente H2O sino más bien el agua es un elemento social entonces se cambian los paradigmas de lo que durante décadas hemos manejado como conceptos relacionados con el agua entonces acá se sustentan varios elementos que son los factores sociopolíticos acumulados que se muestran en esta gráfica la ciudad con agua potable como una evidencia primaria de lo que uno esperaba en los siglos pasados la ciudad con alcantarillado luego venía la ciudad de Drenada donde concebíamos el sistema del drenaje pluvial urbano como una abstracción clara a lo que era el alcantarillado pluvial y era una conceptualización demasiado limitada en ese momento allí se planteaban las canalizaciones de los ríos el poder conducir el agua controlar el agua es decir el objetivo controlar el agua de los ríos de las quebradas como elemento principal pero luego proviene el tema de la plantear la comodidad social a través de ciudades de corrientes de agua con un manejo de contaminación con fuentes puntuales y difusas porque ya las ciudades crecían y había que plantear otro elemento más y luego se plantea la ciudad del ciclo hidrológico donde están los límites de los recursos naturales las diversas fuentes de acuerdo al objetivo la promoción del cuidado de los cursos de agua y ahí ya hemos avanzado sustancialmente en la concepción de lo que es el agua y finalmente lo que ya ahora se vive como la equidad intergeneracional la resiliencia al cambio climático y las ciudades sensibles al agua entonces acá se plantea una estructura multifuncional adaptable y un diseño urbano que refuerza un comportamiento del cuidado de la ciudad el el DUSA lo que quiere es restituir lo que había evidentemente eso es un sueño a veces cuando vemos una ciudad urbana en constante crecimiento y creemos de que nuestras cuencas eran como hace dos mil años o hace mil años o hace quinientos años cuando cuando nuestros cursos de agua transcurrían o se movían de manera diremos compatibilizada con su medio con sus con sus ciudadanos con las personas nuestra cuenca en la ciudad de La Paz de la cuenca del río Chuckyapu seguramente antes de que lleguen los europeos mostraban una ciudad donde los procesos de disturbación del medio natural del suelo etcétera de la propia vegetación eran mínimos pero el avance urbano obligó a que todos nosotros pensemos de otra manera y diremos ya lo arruinamos como diría alguien utilizando una una frase de lo más común ya lo arruinamos nuestras ciudades han avanzado tanto en la densidad las ciudades han crecido tanto que que difícil es pensar en volver hacia atrás en restituir sus condiciones iniciales o por lo menos mitigar eso ese es el objetivo de los sud ese es el objetivo del desarrollo humano sensible al agua las propuestas que hacen colegas como de la universidad de Coruña como Jerónimo Puertas Joaquín Suárez y José Anta que han trabajado con con el tema DUSA durante muchas décadas y que tuvieron la posibilidad de visitarnos aquí en Bolivia para poder conversar sobre qué podríamos hacer cómo lo podríamos plantear cómo podríamos generar una semilla en en nuestras ciudades en nuestras instituciones municipales para que algún momento demos un paso hacia adelante y los fines fundamentales ya se los planteaban cómo minimizar los impactos sobre el ciclo natural del agua promover una aproximación del desarrollo urbano que se adapte a las características naturales anteriores que proteja los ecosistemas naturales que optimice el uso del agua como recurso que sea una gestión inteligente de todos los flujos de agua se pretende integrar soluciones en la planificación y en el diseño del desarrollo urbano entonces el objetivo de los sud es restaurar en la urba el ciclo natural del agua y mantener la hidrología local minimizando los impactos del desarrollo urbanístico en cuanto a la cantidad y la calidad de la escorritía además de maximizar la integración paisajista y el valor social y ambiental entonces todos los hidrólogos que gradualmente hemos visto deteriorar nuestros cursos de agua nuestro sistema hídrico en nuestras ciudades pues nos sentimos ante un gran desafío de poder cumplir con este objetivo que nos plantean los suds las tipologías de suds que lo plantea Perales como medidas no estructurales y estructurales son varias pero hemos querido básicamente colocar dos aspectos desde el punto de vista de las medidas no estructurales y estructurales la tipología en términos de las medidas no estructurales tienen que ver con la educación y programas de educación ciudadana acá se circunstive en el tema de sensibilización de concientización ciudadana etcétera porque la forma de llegar a ellos a través de la educación y los programas de educación ciudadana la normativa municipal que es otro aspecto que involucra a todos nuestros municipios en relación al temer los suds y los estructurales un conjunto un menú de elementos constructivos que modifican las condiciones de escorrentía del agua y definen positivamente nuestro objetivo de recuperar las condiciones originales de escorrentía estas medidas estructurales que lo han visto ayer en la presentación de varias propuestas nos muestran ese carácter de una gran un gran menú de oportunidades para entrar dentro de los suds sistemas que pueden ser utilizados en varios varias ciudades o que ya son ya son utilizadas implementadas en varias ciudades pero que para nosotros resulta ser muy limitativo hemos hecho los esfuerzos que nos mostró Carla en el río Rocha pero todavía se nos plantea un conjunto de acciones que quisiéramos poder ir avanzando gradualmente aunque en algunos casos hay algunas experiencias claras en algunos centros urbanos como los depósitos de detención o los sistemas de cosecha de agua tal como lo conocemos nosotros en Bolivia o los huertos familiares que también los vemos implementados en varias ciudades como un medio para aprovechar la escorrentía superficial entonces los beneficios de los suds que los habíamos dicho desde el punto de vista de la escorrentía provisión de agua y otros beneficios ahí lo he colocado el tema de la contaminación que es muy importante entre los otros beneficios y el tema de la restitución de las características ambientales de los medios naturales o si lo mostramos acá como la aplicabilidad de nuestros centros humanos podríamos decir de que técnicamente es posible implementar cualquiera de las medidas que hemos planteado como medidas suds en las ciudades uno puede animarse a proponer techos verdes zanjas de infiltración etcétera de manera intensiva ¿no? porque uno puede hacer evidentemente algunas acciones como proyectos piloto que es algo donde es encomeable porque ya se está comenzando con eso pero tratar de hacer de manera ya pensar de que la cobertura puede ser mucho mayor a nivel de un centro urbano nos obliga a tener a asumir algunas consideraciones condiciones geomorfológicas que las ciudades varían en Bolivia en términos de estas condiciones geomorfológicas muy distintas en el altiplano en los valles y en la llanura las características urbanas es decir el desarrollo urbano actual un desarrollo urbano que trata de ir aceleradamente con el avance del crecimiento de las viviendas incluso hacia arriba más que de manera horizontal procesos de crecimiento urbano que son procesos que también definen cómo está avanzando la mancha urbana en cada una de las ciudades y las características sociales de la propia población entonces estos elementos hacen de que nosotros tengamos que hacer un análisis más detallado en términos de investigación y hemos hecho varios trabajos en en el Instituto de Hidráulica donde hemos visto el impacto de los procesos urbanos sobre la respuesta ostehidrológica cuencas que hace algunas décadas no tenían o tenían muy pocos digamos espacios muy pocos espacios urbanos y ahora observamos cuencas que en la década de los veintes no tenían nada en términos digamos de desarrollo espacial urbano y que ahora ya los han invadido entonces ¿cómo reacciona la cuenca ante ello? o sea la cuenca que nosotros la clasificamos o la definimos a partir de un sistema de información geográfico donde ubicamos las áreas urbanas y las áreas no urbanas donde nosotros lo caracterizamos con un curve number o un CN como lo llamamos este valor de CN que para este ejemplo que quiero mostrar nos muestra en esta cuenca sectores donde tenemos un CN bastante bajo de 61 66 o 74 contra un CN de 85 98 en el centro urbano donde ya hemos utilizado techos de calamina hemos impermeabilizado el suelo etcétera nos muestran que la respuesta hidrológica cambia en un escenario y en el otro porque esta modelación que quisiéramos mostrarles acá con esta modelación de las crecidas nos distinguen de que para un caso original sin un avance urbano muy intensivo nosotros hemos llegado por ejemplo a esa misma cuenca que la hemos modelado a 4 metros cúbicos por segundo en uno de los puntos de control y que bajo condiciones de urbanización fuerte ya en una situación actual nosotros hemos aumentado en un metro cúbico en ese lugar esto es un caso digamos de los más de los menos radicales porque la situación se plantea mucho más en otras cuencas entonces las condiciones geomorfológicas las características urbanas nos están definiendo eso y esas condiciones geomorfológicas también nos condicionan la aplicabilidad de un de un sistema urbano de drenaje sostenible de cuencas con alta pendiente o de pendientes en la zona urbana que son muy sensibles zonas donde los suelos son sensibles a deslizamientos hablemos de casos muy cercanos acá en la paz donde estamos hablando de las cuencas del del jaraña pampa o cuencas de achocalla etcétera donde las condiciones del suelo nos muestran una alta sensibilidad a deslizamientos uno tiene que pensar que sistema sudo uno lo puede lo puede implementar allá es decir pensar en pavimentos permeables etcétera nos pueden generar una inestabilidad del suelo porque si los suelos son muy sensibles a los deslizamientos para para eventos extremos o para tormentas muy altas un humedecimiento del suelo puede provocar círculos de deslizamiento en lugares donde uno no los tenía pero si la geomorfología nos muestra como se muestra en la parte de abajo con una zona de Santa Cruz por ejemplo entonces la geomorfología de una ciudad bajo esas características u otras como Trinidad u otras nos invitan a implementar sus sin mayores conflictos esto esto no quiere decir que por ejemplo en la ciudad de la paz no podríamos implementar o en la en la ciudad de Cochabamba ya lo han implementado o en otras ciudades con alta pendiente no podríamos hacerlo por supuesto que sí pero hay que escoger las técnicas más adecuadas y las características urbanas nos muestran una falta de retiros ahí tenemos imágenes de varias ciudades incluyendo la ciudad del alto en la parte superior o la ciudad de Cochabamba en la parte baja derecha en fin donde las faltas de retiro es una característica importante los centros urbanos o de los cascos viejos impermeabilización de patios eso es algo que nuestra población lo hace por diversas razones dificultad de aplicación en el casco viejo de una ciudad la mayoría de los cascos viejos no muestran zonas que puedan uno pensar mínimamente en un retiro entonces uno piensa ¿por qué no los techos verdes? bueno es una pregunta que se lo planteo a todos los presentes porque uno deberá pensar si hay la posibilidad de aplicarlo en nuestro país o posibilidades de aplicación en zonas periurbanas en zonas periurbanas donde el diremos la superficie predial de cada familia todavía da posibilidades para hacer para hacer algunas acciones uno lo puede hacer o sea suits dirigidos a las familias de una ciudad el proceso de crecimiento poblacional mostrado en el porcentaje de la población total la población urbana y rural en el país nos han demostrado que desde 1952 o 50 de los 50 la población urbana si era la menor mientras que la población rural era la mayor y ahí estábamos hablando de 73.8 en un caso como población rural y 26.4 la población urbana pero el último censo del 2012 nos muestra que se ha revertido esa situación y la población urbana en Bolivia nos muestra un 67.5 y la población rural en Bolivia nos muestra un 32.5 este análisis se hizo para cada una de las ciudades y se observa claramente de que hay ciudades por ejemplo el caso de la Paz Cochabamba y Santa Cruz donde la población urbana es mayor a la población rural entonces esto significa que los problemas de las ciudades se van a ir radicalizando y en general lo que vamos a originar es una impermeabilización intensa a lo largo de los siguientes años de todas las ciudades y acá estamos hablando sobre las ciudades capital las ciudades intermedias van por el mismo destino ¿no? y las particularidades del crecimiento urbano ¿no? una ciudad como la Paz a la izquierda con edificios una cantidad apreciable de edificios y una pendiente de la cuenca que nos motiva a implementar suds con muchos reparos y todavía con mucho cuidado o ciudades como Santa Cruz a la derecha que si bien tienen mayor cantidad de vegetación pero los procesos de impermeabilización son casi los mismos o ciudades como la que tenemos abajo la ciudad del alto donde igual los procesos de impermeabilización son notorios dentro de los distritos centrales como el distrito 3 el 4 el 5 el 6 donde solamente los distritos periféricos como el distrito 8 el 14 y el 7 nos muestran un avance urbano muy reducido por el momento ¿no? entonces también tiene que ver con el estado de los servicios básicos porque una de las medidas es la captación de aguas de lluvia y eso es algo que quisiéramos hacerlo todos ¿no? deberíamos hacerlo todos la captación de aguas de lluvia el aprovechamiento de las aguas de lluvia que ya se lo hace en el país pero que quisiéramos que esto fuera una técnica de todas las familias o sea que que sea prácticamente casi obligatorio algo que es difícil de pensarlo o el poder implementar las famosas los famosos tanques de tormenta que tanto nos hablaban nuestros colegas españoles que se los implementen en toda Europa por supuesto pero que ellos nos mostraban las características de sus tanques de tormenta como esta fotografía de un tanque de tormenta de Barcelona donde estos tanques de tormenta tienen la posibilidad de retener el agua durante las crecidas y poder ser aprovechadas posteriormente claro que sí evitando si es que el agua tiene procesos de contaminación el poder regular el ingreso de las grandes de los primeros eventos porque los primeros eventos tienen un nivel de contaminación muy alto hemos estado buscando algunas experiencias en Bolivia y ahí acá se plantea por ejemplo en el plan maestro de drenaje pluvial del alto ya se planteó una ficha técnica relacionada con el manejo pluvial domiciliario y la capacidad de fomento a la conexión pluvial por un lado y a la derecha una otra ficha de las cuales muy cercanas a un ITCP en la actualidad donde se plantea una normativa para la para incentivar la implementación de aljibes o de estos tanques de tormenta ahí se muestran aspectos como ya la justificación la descripción de las acciones y las principales actividades que deberían hacerse en cada una de las bueno en este caso dentro del plan maestro de drenaje pluvial del alto o la construcción de aljibes demostrativos para el aprovechamiento en zonas de equipamiento que ya se lo planteó este plan maestro fue desarrollado en el 2014-15 y ya se planteó el poder implementar la construcción de aljibes o de los tanques de tormenta incluso para aprovechamiento del agua para posterior ¿no? o la preparación sí tenemos ya que ir cerrando por favor la presentación claro claro que sí o la implementación de huertos familiares urbanos que se lo han hecho en varios ciudades nuestro reglamento en la actualidad hablaba ya de de reglamento nacional de instalaciones sanitarias de la naturación de techos infección de superficies planas nuestro plan estratégico de drenaje pluvial la estrategia de drenaje pluvial con quien en conjunto con la ingeniera Argandoña hemos tenido la posibilidad de desarrollar este plan que lo tiene el estado plurinacional donde se muestran algunas acciones concretas y donde ya se hablaba de los talleres a nivel municipal para implementar los suds a nivel de todo el país los desafíos están desarrollados o sea se muestran dentro del ámbito institucional desde el punto de vista del control del uso del agua son elementos que están tienen un traslape entre cada uno de ellos son integrales pero falta programas de fomento y sensibilización reducida conciencia institucional reducida sensibilización para su aplicación en términos socioeconómicos imposibilidad de cambiar los estereotipos urbanos poco conocimiento de los beneficios y la secuencia va pues en cuesta arriba ¿no? porque implica una sensibilización ciudadana de ahí recién surgirá la conciencia social esperemos que de allá se pueda plantear la demanda ciudadana como parte de la demanda de los vecinos y entonces habrá la posibilidad de que las alcaldías apoyen institucionalmente ante esa demanda ciudadana y poder implementar una normativa y luego recién consolidar la implementación de los UTS entonces es una cadena que va cuesta arriba siempre hemos sido optimistas aún lo seguimos planteando los que soñamos con los UTS y bueno ese es el planteamiento que se hace muchas gracias muchas gracias doctor tenemos una pregunta que creo que le he ido respondiendo justamente después de que se la ha hecho pero de todos modos la leemos dice sabiendo que la ciudad de La Paz tiene condiciones topográficas geomorfológicas geológicas hidrológicas e hidrogeológicas especiales con zonas de riesgo alto y un crecimiento urbano descontrolado y no planificado es posible implementar SUTS y si es así cuál de las tipologías sería la más adecuada para La Paz muy bien voy a partir de un ejercicio que hemos hecho con los colegas de Coruña de la Universidad de Coruña cuando han venido aquí a La Paz y nos mostraron su software un software muy interesante donde hemos aplicado técnicas SUTS hasta en la avenida Arce en la avenida en la 20 de octubre en la 6 de agosto etcétera donde hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación y hemos pensado que podría ser posible el poder implementar techos verdes por ejemplo ¿no? algo que básicamente sí se podría implementar en toda la ciudad de La Paz pero sus costos son altos porque la implementación de los techos verdes exige un tratamiento especial en el propio techo es decir generar un proceso de impermeabilización que no nos genere problemas durante las tormentas es decir eso tiene que ser parte de un manual de implementación de techos verdes pero como le decía al colega que preguntó en zonas muy sensibles a deslizamientos el querer mandar el agua hacia el suelo puede ser un problema grande porque podemos generar peores condiciones de inestabilidad del suelo y generar zonas de deslizamiento pero hay zonas donde sí se podría o sea donde yo me animaría a implementar pavimentos permeables como es la zona de Achumani la zona de Irpav etcétera donde los riesgos por deslizamiento o algún riesgo adicional no es notorio digamos ¿no? entonces yo podría implementar eso zanjas de infiltración también hay muchas casas que implementan pavimentos permeables en sus propios predios en sus jardines y eso me parece encomiable las técnicas de cosecha de agua en las viviendas eso sí creo que lo podrían hacer todos el tema es incorporar una normativa en la ciudad de la paz que nos permita hacer eso muchas gracias doctor por la presentación vamos a ir avanzando por favor para ponernos un poquito en hora voy a presentar ahora mientras por favor si puede dejar de compartir la pantalla y damos lugar al siguiente participante panelista que es Pablo Ernesto Mancilla Salinas y Pablo puedes ir compartiendo la presentación mientras yo voy mencionando tu biografía Pablo es profesional del rubro de construcción y el diseño arquitectura y construcción con maestría en arquitectura sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y cuenta con experiencia profesional de más de 20 años en el campo de la arquitectura sustentable la ecotecnología la planeación participativa y los proyectos culturales por más de 5 años trabajó en el sureste mexicano en sistemas de cosecha de agua de lluvia SCAL se destaca el trabajo realizado los últimos dos años en Bolivia al coordinar la construcción de más de 1200 tanques para cosechar agua de lluvia en 5 municipios del norte de Potosí donde conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua se ha mejorado la calidad de vida dotando de agua potable a más de 100 comunidades de bajos recursos del país también se realizaron SCAL en Subyungas y en la Facultad de Agronomía de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba tiene amplia experiencia en cursos talleres y conferencias sobre el tema de SCAL la ecotecnología y la bioarquitectura en diferentes universidades de Bolivia y a nivel internacional por favor Pablo te damos la palabra para que puedas compartir con nosotros estas medidas de cosecha de agua como parte de los UTS muchas gracias muchas gracias Analia muchas gracias a todos miren yo estoy ahorita en México estoy trabajando justo sistemas de saneamiento no tengo muy buena señal voy a intentar hablar bien si es que se cae en algún momento voy a pedirles que me monitoren para que pueda saber yo y hacer mis soluciones tecnológicas y que podamos continuar con esta exposición muchas gracias a los organizadores a todas las personas que han participado en estas jornadas internacionales voy a iniciar esta exposición sobre principalmente tres aspectos fundamentales es una experiencia en Bolivia de cosecha implementación de un sistema de cosecha de agua de lluvia voy a mostrar también algunos ejemplos muy específicos de cosechas de lluvia en la ciudad en ciudades como la Paz y Cochabamba que hemos realizado y finalmente una conclusión una reflexión en torno a los SCAL que son los sistemas de cosecha de agua de lluvia como una solución o una alternativa a los sistemas urbanos de drenaje sostenible muy bien entonces voy a bajar un poquito mi mi video para que no se me ocupe memoria bueno empiezo con la experiencia de México ya ustedes escucharon que estuvimos trabajando muchos años sin embargo lo que les quería mostrar con esos antecedentes es que la organización con que yo trabajé yo soy boliviano pero he vivido muchos años en México empezamos nosotros con médicos trabajando y los médicos cuando iban a las comunidades esta foto es en Tabasco México se daban cuenta que los niños estaban enfermos por infecciones derivadas del agua sucia y de la comida preparada en el piso con pocas condiciones higiénicas entonces son los médicos los que después de muchos fracasos de curar y después volver y darse cuenta que pues volvían a enfermarse decidieron emprender este trabajo con las cisternas tanques de ferrocemento y de hormigón armado y poco a poco conforme van vean esta línea de tiempo fuimos avanzando y desarrollando una tecnología apropiada para comunidades rurales en México ya la solución técnica digamos ya fue bastante desarrollada estoy hablándole desde el 96 un know-how que ya nos permitió a nosotros llegar al 2016 2017 para participar en una licitación pública en Bolivia y poder hacer este proyecto que les voy a enseñar ahora mismo ¿no? nuestro trabajo en México abarcó cisternas efectivamente fogones para ahorradores de leña justo para para tener alimentos sanos que las que cocinan no se enfermen y también que se haga con condiciones higiénicas y finalmente viviendas que estuvimos desarrollando en la República Mexicana por muchos años y que después fuimos a desarrollar a Bolivia yo particularmente trabajo allá con una empresa llamada Ecofractal este es el caso que les quiero mostrar que desarrollamos dentro del programa del Plan Nacional Sembrando Vida Cosechando Luz que conjuntó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua con la gobernación de Potosí y entre ambos hicieron este programa llama la atención este programa para empezar porque es el primero que se realiza con fondos del Estado siempre habíamos trabajado esto de la cosecha de lluvia con cooperación internacional este programa marcó una etapa diferente porque gracias a los impuestos a hidrocarburos y una serie de recursos propios del país se gestionaron estos fondos para poder hacer estos sistemas de cosecha de agua de lluvia en cinco comunidades de mayor índice de pobreza en el país que están en el norte Potosí ustedes conocen la gente del exterior ubicarlos un poco donde está Potosí al sur este es el mapa de Potosí y al norte de Potosí van a empezar a ver círculos rojos donde trabajamos nosotros que fue justamente en Challanta en Tacobamba en Okurí en Ravelo en Torotoro zonas de norte Potosí que presentan no solo condiciones de pobreza extrema sino también pues falta de agua ¿no? se sabe desde el 83 más o menos cuando fue esta gran sequía que duró dos años tuvieron tres años perdón estuvieron mil días sin agua en esa zona y ya la primera manifestación del fenómeno del niño del calentamiento global que hizo que esta gente migrara a las ciudades y todavía los tenemos nosotros a los de norte Potosí en las ciudades en tiempos de secas esto es un proceso histórico que hay que considerar porque va en incremento las sequías y las lluvias calentamiento global se basa en eso en los extremos la gradiente térmica se hace más abierta más evidente y entonces tenemos veranos más calientes e inviernos más fríos lluvias más copiosas y sequías más profundas falta equilibrio falta estabilidad falta gradientes ¿no? ahora bien ya que les ubiqué en la zona les muestro un poco la experiencia que fue trabajar ahí con los sistemas de cosecha lo primero fue la socialización obviamente muchos de ellos eran quechua profundos que solo hablaban quechua nosotros vivamos con gente que hablaba quechua por supuesto explicábamos de pronto nos dimos cuenta una de las primeras cosas que por supuesto que ellos no entienden la abstracción que significa estos libros estas fotos estos planos nos decían que el tanque lo querían ahí al ladito de la cocina y es la razón por la cual está la foto de allá abajo donde nosotros les marcamos en el piso el tamaño de la cisterna que íbamos a construir para que entran en escala y que podamos claro encontrar sobre todo a las personas que les interesaba más esto normalmente las mujeres estaban ligadas al cuidado de la familia y estaban ahí cerca de la cocina entonces hablábamos con ellas les pedíamos les pedíamos donde querían que pusiéramos el tanque para que ellas pudieran trabajar con esa agua bueno esto permea a muchas a muchas historias pero un poco esta fue la primera parte que fue la implementación de los tanques ¿cuáles son nuestros tanques? miren esta foto es en esta comunidad ya ven este es opurí ya ven lo seco que es este es nuestro sistema es un encofrado total el tanque de 12.000 litros tiene 2 metros de altura 3 metros de diámetro a veces eran del tamaño de algunas de las casas por supuesto que eran casas donde vivían a veces eran baños o a veces eran lugares para guardado pero bueno la escala era esta los tanques podían ser enterrados pero también pueden ser superficiales lo que están viendo aquí es la foto del encofrado total nosotros construimos esto en 4 horas más o menos es monolítico no tiene juntas frías se construye en una mañana y una vez desmoldado el día siguiente pues ya nos queda un tanque de hormigón armado de 10 centímetros de espesor en techos en muros y en piso lo cual provee la capacidad de almacenar el agua por un año o más sin que se pudra sin que tenga malos olores y esta condición era muy importante sobre todo la durabilidad a diferencia de otros tipos de sistemas constructivos el hormigón armado nos permitía a nosotros garantizar que estos tanques van a vivir 50 70 años en condiciones adecuadas para poder almacenar agua de lluvia principalmente este sistema constructivo bueno se basaba en también la posibilidad de tener la accesibilidad máxima ustedes saben que nuestro país pues tiene gran dispersión es una población pequeña relativamente comparada con la cantidad de kilómetros cuadrados que tenemos entonces lo que significaba es que habían casas que estaban a dos kilómetros de distancia unas de otras y eso era una misma comunidad lo cual hace inviable los sistemas convencionales para llevar agua luz drenaje por supuesto que había muchos programas anteriores al nuestro donde habían intentado llevarles agua potable pero a los años a los pocos años de iniciado el proceso ya las tuberías se tapaban por esto porque no se estaba entendiendo la realidad de nuestro país de la dispersión evidentemente nosotros teníamos que aportar el hecho de hacer un trabajo de kilómetro cero que se llama que podamos hacer en la propia casa en el propio lugar se puede cosechar lluvia hacer huertos hacer la limpieza la transformación de la basura o los desechos las aguas negras en biofertilizantes y eso sin depender de redes centralizadas ese es un primer dato entonces por eso nuestro trabajo fue con la accesibilidad máxima otra de las cosas que nos enfrentamos fue a los techos de paja ustedes saben que un techo de paja no es apto para la cosecha de lluvia en realidad se pierde más o menos la mitad del agua que cae y también tiene ciertas licitinas ciertas sustancias que van orgánicas que van contaminando el agua por lo cual la paja no es viable para cosecha de lluvia sin embargo las casas de paja son las más de la gente más pobre de pronto y también son térmicas tienen propiedades estéticas tienen una serie de variables entonces ese fue uno de los principales retos que nosotros trabajamos recuerdo por ejemplo a la gente mayor este señor que están viendo aquí a la derecha es un señor que tenía casi 90 años nunca en su vida había tenido agua en su casa iba al río desde que era niño y tuvimos la oportunidad de construirle un tanque y no saben la emoción que fue para él por primera vez abrir la pileta y encontrar agua en su casa en realidad este tipo de emociones y de experiencias son invaluables en este tipo de programas bueno les decía la penetración hay lugares donde no simplemente no pudimos llegar con los tanques de cosecha por las distancias la comunidad se organizaba después años después o un año después y pudieron hacer un camino de penetración y logramos llegar por ejemplo a esta comunidad cabra cancha nuestra primera nuestra primera parte del programa cuando hicimos 700 tanques no llegamos pero después en la segunda en la ampliación logramos llegar y logramos también desarrollar techos o sea en esa segunda parte del programa hicimos techos de calamina para resolver el caso de las techos de paja que era tan importante para la gente más humilde bueno entonces esta es como la forma como llevamos los encofrados cada quien lleva un encofrado son 36 encofrados para armar una cisterna pero ya una vez llegando a la comunidad medianamente podíamos mover esos encofrados de una casa a otra para poder construir los tanques de cosecha esto que están viendo también son las georreferenciaciones que hacíamos de las diferentes casas este programa está hecho con la empresa Don Goyo Don Goyo Sanud que es de México ellos llegaron a organizar ganamos la licitación yo trabajo para ellos trabajé para ellos y gracias a Don Goyo a Andrés Randazzo a Liliana es que pudimos Liliana Valencia perdón pudimos lograr hacer esta cantidad estamos hablando de 1200 tanques para beneficiar a más de 5000 familias situaciones extremas muchísimas temperaturas muy bajas de nieve pendientes pronunciadas como ya lo mencionaba el que me precedió el maestro bueno nos tocó por ejemplo el tema del agua paradójicamente necesitamos agua para construir tanques de agua entonces íbamos a los ríos íbamos el agua desde largas distancias para poder obviamente hacer la construcción les hablo un poco del sistema constructivo por qué podemos lograr hacerlo en cuatro horas los tanques porque es un encofrado total tenemos todos los elementos preparados empezamos a construir el rompecabezas que es este nuestro encofrado y bueno poco a poco se hace el vaciado del hormigón en dos niveles finalmente se desmolda se sacan todos los las planchas metálicas los encofrados metálicos esto lleva acelerantes lleva hidrófugos son aditivos que nos permiten desmoldar al día siguiente y también que el agua no salga de nuestro tanque se hacía un pintado que en realidad no es pintura esto es un aditivo plástico para poder evitar fugas y finalmente se pintaba por afuera también un tanque por vivienda un tanque por o varios tanques por escuela se hicieron diferentes diferentes logales pero ahí por ejemplo vemos un prototipo de parte del trabajo que se hizo allá partes que lo componen ahí hablaban de qué importante sería incrementar en la ciudad los sistemas de cosecha con Don Goyo Sanud se trabajó una metodología muy interesante un know-how de años el cual permitió que se pudiera desarrollar una tecnología de filtros trampas y diferentes areneros sistemas de filtración del agua de lluvia pero muy ingeniosos que no dependieran de la alta tecnología que no fueran piezas que nos tuvieran que costar muchísimo y que después se rompieran y que ya no se pudieran recuperar es por eso que bueno la primera parte por supuesto son los techos y nosotros principalmente cosechamos de calamina y de teja después las canaletas los sistemas de canaletas también tienen una apropiación una solución muy sencilla con PVC pero va mordiendo la canaleta y esto de entrada permite que ya se evite la entrada de hojas o de basuras necesarias grandes que las canaletas convencionales de las casas que están en U no lo tienen y se llenan de hojas y se tapan y es un problema limpiar bueno las canaletas de entrada ya fueron la solución para evitar eso después tenemos las trampas de primeras lluvias que también son sistemas bastante ingeniosos es una válvula muy sencilla hecha con la misma tubo PVC que permite desechar o almacenar por otro lado las primeras lluvias las lluvias que lavan el techo las lluvias que después de una época de estiaje no son aprovechables entonces tienen que ser desviadas para no contaminar el sistema y esa trampa de primeras lluvias pues también fue desarrollada de una forma ingeniosa también bueno tenemos trampas de arena por ejemplo las trampas de arena son para los sólidos esto es importante porque ya una vez que pasó en los tubos pues hay arenas hay copo de pájaros hay diferentes sustancias que siguen sucediéndose a lo largo de una temporada de lluvias pues o sea la primera lluvia las desviamos pero sigue contaminándose el techo bueno para eso son las trampas de arena que en el lado derecho se ve básicamente como es un proceso de decantación lo que hacemos con los sólidos es que los 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 metemos en remolinos entre las piedras para que puedan decantarse en la parte inferior suba el nivel del agua y después entra el agua por esa malla plástica todo lo que usamos en campo son plásticos o inoxidables no se puede contaminar el agua en ninguno de sus puntos así que todo por supuesto que tiene que ser resuelto de una manera económica les repito asequible pero también técnicamente duradero y sobre todo que no contamine el agua un quinto elemento es el filtro de carbón activado este filtro iba en la parte previa a la salida de la pileta de la llave de salida del agua y este filtro pues tenía diferentes materiales filtrantes sencillos pero importantes tenía un grava un poco grande tenía otra piedra que era más porosa más volcánica un tesón una piedra como piedra pomes digamos y finalmente el carbón activado ustedes saben que tiene la propiedad de quitar el olor el color y el sabor al agua esto se manejó con tiempos de retención del agua por supuesto con las cantidades de carbón adecuadas y también con el mantenimiento necesario para que pueda durar unos 10 años un filtro de estos y después poder ser renovado de alguna manera con elementos sencillos les repito siempre pensando en que esto es en el campo y que tiene que durar y que tiene que ser de baja velocidad tecnológica eso es muy importante les estoy mostrando cosas muy sencillas muy simples de pronto hay sistemas como el Tlaloque en México que es esto mismo pero metido en una caja negra y una empresa que cobra muchísimo dinero por venderte esa caja negra que adentro tiene carbón activado grava piedras pero pero que ahora con tiempos de cambio climático se está presentando mucho eso el aprovecharse de estas condiciones y vendernos tecnología que paguemos patentes necesitamos bajar la velocidad de la tecnología y hacer cosas asequibles de fácil manejo y de apropiación tecnológica bueno cada tanque incluye no solo el tanque de hormigón armado sino también estábamos hablando de un bidón de plástico que es este clásico dispensador de farmacia que se ve en la foto de 20 litros y bueno la botella de cloro hipoclorito en realidad de cloro el cual la cual nos permitía hacer un último tratamiento biológico con los filtros las trampas el carbón activado hacemos tratamiento físico químico pero el tratamiento biológico era muy importante para nosotros y bueno tenemos que hacerlo también de una forma accesible y lo hicimos justo con cloro dosificando la cucharita entregando el tríptico ahí por ejemplo del lado derecho ven un poco los trípticos que hacíamos y por supuesto que ese tríptico estaba traducido al quechua también esta traducción lo hice el coco amando mi padre recuerdo que lo trabajó muy bien porque teníamos que pasar transferir la información de una manera adecuada para las comunidades en Norte Potosí otro de los elementos que les podría ir mencionando de los recuerdos que tengo de este de este gran programa es que cuando nosotros entregábamos esta cantidad de de objetos era porque nosotros necesitábamos garantizar que el agua fuera potable ustedes saben que el enfoque original que tuvo Sanud cuando empezó con estos programas es para los niños menores de cinco años porque son ellos los principales afectados con la contaminación del agua sus cuerpos no están preparados para recibir la contaminación las bacterias los patógenos que hay en el agua entonces tienen consecuencias definitivas ¿no? o de entrada pues déficit de atención problemas de salud de riñones de diferentes magnitudes e incluso pueden morir por eso era tan importante trabajar el tema del agua sobre todo en esas edades ¿no? y el hecho de que nosotros hagamos tanques de cosecha no nos garantizaba un tratamiento biológico en realidad cuando hicimos pruebas del agua salía con calidad potable según la norma boliviana pero nosotros no podíamos garantizar que todos los casos fueran así es por eso que se implementó este sistema de la el clorar el agua previamente con el protocolo y por ejemplo en las escuelas entregamos nosotros un bidón por salón por salón de clases y ellos tenían agua el agua de lluvia que estaba almacenada en sus tanques la tenían en el salón de clases y clorada potabilizada digamos entonces esto en realidad era un gran cambio que vamos a ver un poco más adelante justamente esta parte de lo que llaman DESCOM en los programas de Bolivia el desarrollo comunitario era para nosotros la parte más importante porque normalmente cuando son proyectos de construcción no les dan tanta importancia a esto llevan algunos especialistas y más o menos dan unos informes pero no hay un trabajo de seguimiento no hay un trabajo previo ni posterior en nuestro caso se implementó con Don Goyo las encuestas basales empezamos trabajando con encuestas de cómo encontramos a la comunidad posteriormente hacíamos otra encuesta a los dos meses cuando ya salíamos cuando ya estaba funcionando el tanque y finalmente llegamos a hacer una encuesta uno y medio años después o sea para poder saber qué consecuencias positivas negativas había tenido la implementación del programa de los tanques de cosecha de agua de lluvia en estas encuestas pues veíamos no sólo datos del entrevistado familiares vivienda salud por ejemplo esto del datos como el 80% de las viviendas no tienen baño el 17% bueno contaba con baño pero también nos importaba ciertos elementos como la alimentación como las enfermedades las diarreas este era el formato que nosotros presentábamos muchísimos elementos con la presión arterial hicimos un gran trabajo ahí con nuestros especialistas con la querida Felicia que estuvo trabajando ahí en Sucre y un equipo importante de gentes preparadas para sacar este tipo de datos glucosa era para todos muy importante obesidad beneficiones porque en eso de eso dependía que el impacto que podría tener el agua en este caso el agua de lluvia en esas situaciones como resultado les puedo mencionar por ejemplo que logramos reducir la cantidad de sucesos de diarreas en los menores en un 80% gracias a el agua de lluvia el agua limpia el agua que estaban tomando por primera vez tenían acceso a un agua limpia otros indicadores que recuerdo de este proceso es que logramos también reducir la migración nosotros cuando construíamos ahí encontramos viviendas que prácticamente pueblos desiertos que se quedaba un viejito y unos niños ahí y los demás iban a la ciudad a pedir en tiempo de estiaje a pedir recursos a trabajar en el campo o a pedir limosna y después volvían en tiempo de lluvia el hecho de poder tener agua de lluvia en tiempo de estiaje a razón de 60 litros por día más o menos que es el cálculo de los 12 mil litros en 7 meses es el costo el gasto que se va haciendo por día 60 litros 50 60 litros era un cambio total en sus vidas porque les permitía la reproducción de la vida el famoso vivir bien que está basado en la reproducción de la vida estaba entendido en ese sentido porque la gente podía quedarse por primera vez y no tener que salir en tiempo de estiaje otro de los puntos importantes del programa fue la calidad de agua nosotros teníamos que entregar después en nuestras CAO en nuestros programas de obra teníamos que entregar estos estudios y aquí se ven las pruebas que hacíamos en el ITA en Sucre donde por ejemplo nuestro pH estaba bastante neutro en promedio donde el agua resultaba potable según la norma boliviana 512 aunque todavía no lo habíamos pasado por cloro estas pruebas se hacían directamente en el tanque y ahí se ven una serie de resultados tanto físicos como biológicos los físicos químicos por ejemplo interesaba mucho el hierro interesaba el magnesio y bueno teníamos resultados que pasaban las normas en cuestiones de coliformes por ejemplo también era muy importante y nuestros resultados estaban superados también entonces esto era la comprobación científica técnica de que el agua de lluvia es una alternativa real y en muchos casos mejorada respecto a fuentes a otras fuentes de agua yo creo que uno de los puntos más notables fue el trabajo en escuelas porque tuvimos el 10% el 12% de nuestros tanques más o menos 150 tanques fueron en escuelas y esto representó también un cambio muy importante porque eran escuelas rurales que no tenían agua o tenían limitada el agua y en algunos casos en algunas escuelas en Tacobamba recuerdo que el director incluso sacaba las llaves para que poder llegar al tiempo de estiaje con esa cantidad de tanques con esta cantidad de agua y solo le entregaba al que preparaba la comida la llave la pileta como un tesoro y el que preparaba la comida sacaba agua de lluvia cocinaba con esto y la volvía a sacar era impresionante uno piensa que bueno el agua siempre va a estar pero hay comunidades que ya viven en estrés hídrico hace muchas décadas son las comunidades más pobres de nuestro país la posibilidad de que tengan agua definitivamente es elemento de justicia social primario que puede haber otros elementos que veíamos en las comunidades es que de pronto no tenían espacio o sea uno piensa que en el campo la gente tiene su terreno bueno no o sea utilizaban incluso sus patios como en la foto de arriba a la izquierda para colocar el agua el tanque porque necesitaban ese vital líquido obligatoriamente esta es la foto de abajo a la derecha es un tanque de mi escuela eso está muy interesante porque para nosotros ese tanque era fundamental porque con los techos que hay en las escuelas se llenaba hasta 10 veces en una temporada de lluvias entonces la misma gente de la comunidad iba a sacar agua de ahí por eso podíamos tener agua en todas las aulas bueno como conclusión para cerrar ya este capítulo les voy a decir que todavía tenemos relación con estas comunidades y yo estuve yendo a visitarlas después de 3 años y encontré tanques con agua los aprecian muchísimo y los tienen en alta estima los van a encontrar ahí en estas comunidades Tocurí, Ravelo, Tacogamba, Torotoro y Chayalta bueno pasemos ya para cerrar a los SCAL sistemas de cosecha de agua de lluvia como sistema urbano de drenaje sostenible por supuesto que es viable en las ciudades esta política de kilómetro cero es en realidad el futuro que nos viene en un panorama de cambio climático porque definitivamente no vamos a tener la gasolina ni siquiera como para poder hacer traslados estamos hablando de un cambio de mentalidad de descentralizar los servicios tanto el hacerse de agua como el limpiar el desecho como el manejar la basura tenemos que descentralizarlos a nivel barrial a nivel incluso familiar estos tanques están en ciudad son los mismos nuestros mismos tanques ya están enterrados ya son por una gran cantidad de 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 agua que se almacena ahí yo hice un proyecto para el estadio Félix Capriles cuando lo remodelaron hace unos años finalmente no pudimos construirlo pero vi la viabilidad que tenía un estadio como ese para tener cosecha de lluvia teníamos posibilidades de haber hecho eso y bueno aquí hay tanques urbanos que hemos construido también allí se ven les repito esto puede ser enterrado puede ser exterior mucha gente lo quiere exterior y en realidad a mí me parece muy importante que ya el agua deje de ser infraestructura y se convierte en estructura que ya la podemos visualizar que ya sea apropiada porque es un bien muy importante nosotros tenemos un territorio donde más del 60% del país en Bolivia llueve 830 milímetros por año eso es muchísima agua incluso hay un punto ese punto azul que está en Cochabamba por el Chapare que llega a llover llega a llover 4600 milímetros por año significa que cada metro cuadrado que ustedes pongan en un año acumula 4600 litros o 4 y medio cubos de agua por cada metro cuadrado de techo ¿saben la cantidad de agua que es esa? bueno algunos ejemplos de nuestro trabajo ya como eco-fractal nosotros hemos hecho sistemas urbanos de cosecha vía talleres hemos enseñado a activistas en este caso de la Casa Mullo en Cochabamba que les hicimos un taller práctico teórico práctico y para mí fue muy satisfactorio porque de este taller salieron muchos talleres de la gente que tomó como monitores este taller pues ayer ya no di los talleres yo sino la propia gente que tomó este taller hizo sistemas de cosecha y talleres en otros lados en otras casas entonces este es un sistema pequeñito de un techo corto donde ellos preparaban alimento y con esa pileta utilizaban el agua para lavar platos vean la escala del tanquecito 650 litros pero en tiempo de lluvia tienen agua de lluvia o sea pueden usar y ese tanque se llena 40, 50 veces en una sola temporada de lluvia la van usando usando otro de los ejemplos es en la facultad de arquitectura de hecho por eso me pusieron maestro yo les dije a los organizadores que era maestro invitado pero bueno aquí si di la clase en arquitectura de arquitectura y medio ambiente para mí es fundamental meternos a las universidades para enseñar sistemas de ecotecnias las ecotecnologías que son estos sistemas pasivos de utilización de las energías pasivas del ambiente por ejemplo la lluvia el viento el sol la marea y que se pueden transformar con baja tecnología con ingenio en satisfactores de la vida cotidiana energía en luz eléctrica en agua potable en tierra fértil entonces este curso que yo di ahí era de bioarquitectura y de ecotecnología y como parte del curso hicimos una parte una semana práctica donde hicimos muchísimas ecotecnias y ahí ven un poco los sistemas o sea vean como lo que veían en los tanques de hormigón armado fue transformado en un tacho de pintura con piedras y con lo que tenemos a mano y el lugar de copias de la facultad de arquitectura fue nuestro techo captador y actualmente todavía está esto lo hicimos ya hace varios años y todavía está el sistema poca gente sabe que hay agua de lluvia yo siempre que voy a la facultad abro esa pileta y sale agua y sigue saliendo agua limpia ¿no? entonces si ven son todas cosas recicladas son cosas como para que los chicos entiendan de alguna manera y puedan incorporar el conocimiento y lo apliquen en sus casas como de hecho lo sé que lo aplicaron este proyecto ya más reciente del año pasado en Coroico hicimos cuatro tanques de cosecha Coroico tiene una lluvia aproximada de 1200 milímetros por año uno pensaría que tienen agua suficiente pero no en realidad el río está contaminado sobre todo por el trabajo con el oro los que están sacando oro están contaminando el río para con sustancias químicas y eso es un daño ecológico tremendo ¿no? no pagan impuestos y tampoco 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 limpian el río es más lo contaminan ¿no? en senda verde el trabajo era como para tener agua segura de hecho los tanques de cosecha de agua de lluvia su principal misión es esa que uno tenga agua segura limpia recuerdan la crisis del agua en La Paz hace unos cuatro o cinco años zona sur colapsó muchos negocios quebraron y eso fue por no tener almacenamiento de agua entonces el agua de lluvia se usa en tiempo de lluvias a razón de todo lo que pueda uno utilizar estos tanques se llenaban les repito unas 15 veces en una temporada de lluvias 12 mil litros se llenan por la cantidad de lluvia que hay y por supuesto por los techos grandes entonces están usando agua de lluvia y en el tiempo de secas dejan esta agua almacenada esta agua no se pudre porque no entra en contacto con el sol y eso es fundamental es como un aljibe es como un chultún que es el sistema de cosecha de lluvia en este lugar donde yo estoy yo ahora que es Yucatán la península de Yucatán los chultunes son el sistema de los mayas y lo que estamos haciendo con el hormigón es mantener el agua fresca independientemente del clima esa agua es fresca tiene esa condición de oscuridad y entonces se almacena y si hay alguna crisis en ese tiempo de estiaje se usa esa agua y si no hay agua se usa a razón de 60 litros por día y hasta que llegue la siguiente lluvia estos tanques están construidos en encenda verde y bueno en diferentes zonas de ese paradisíaco lugar la reserva de animales bueno tenemos también otro caso que fue este sí fue este año fue hace unos meses un curso que dimos en la universidad mayor de San Simón de ecotecnias también en agronomía fue este caso y como parte del curso hicimos un sistema de cosecha pero a diferencia de arquitectura aquí sí construimos el tanque hicimos un tanque de hormigón armado en la facultad porque les voy a contar que eso es lo que dice el texto la universidad gasta anualmente 100 mil bolivianos en la compra de agua de los camiones cisterna porque el agua en esa zona del sur de Cochabamba es salada en la parte de abajo llueve relativamente poco pero llueve y el agua bueno no le sirve salada entonces tiene que comprar cisternas que vienen del norte de Cochabamba dicho sea de paso en una irregularidad legal porque el agua según la constitución no podría ser privada pero en el norte de Cochabamba predios sacan agua de sus pozos y la venden y la llevan a la zona sur y no se está recargando los mantos freáticos hablando justo de sistemas urbanos de drenaje sostenible esa cota dos mil setecientos cincuenta me parece que es donde es la recarga acuífera de esa zona norte de Cochabamba se está urbanizando se está tapando con cemento como decía mi antecesor y eso no está permitiendo la recarga el agua es un bien renovable no renovable y reciclable es renovable cuando se infiltra pero es no renovable cuando estamos extrayéndolo y no estamos infiltrándolo eso es lo que está pasando con los pozos yo alerto en este encuentro porque las noticias véanlas están en internet tenemos la relación de que se están esos tanques cisterna antes se llenaban en 25 minutos más o menos y ahora se llenan en una hora estamos acabando nuestros pozos de zona norte y lo que necesitamos para hacer sistemas urbanos sostenibles de renaje es por supuesto entre otras cosas cosechar agua de lluvia en el sur y no traer agua de norte ese fue el interés de hacer este tanque es un tanque demostrativo ahí están los chicos del curso que nos ayudaron a construir el tanque y bueno es un primer esfuerzo en la facultad como para poder iniciar con este con este trabajo de la cosecha necesitaríamos por supuesto muchísimos tanques pero si nosotros hacemos un comparativo entre cuánto cuesta un tanque y cuánto gasta la universidad al año en tres pipas de agua les aseguro yo que en un par de años en unos cuantos años podríamos equilibrar ese costo amortizar ese costo y empezar ya a tener un sistema sostenible urbano de reciclamiento de agua bueno voy a concluir entonces ya con esta última lámina donde hago el resumen de decirles que la mejor estrategia para el agua es la diversificación de las fuentes en cambio climático la mejor estrategia es los sistemas híbridos diversificados ya no podemos depender de una luz eléctrica ya no podemos depender de un tiradero de un sistema de drenaje municipal centralizado ni mucho menos de represas porque los sistemas tienden a colapsar centralizados y en tiempo de cambio climático va a ser peor entonces la propuesta como conclusión les digo es que hay que diversificar las fuentes y eso significa tener sistemas de cosecha además de la llave de la red general tener paneles solares aerogeneradores además de la red de electricidad y procesar nuestra basura compostear nuestra basura tener sistemas de saneamiento que es lo que yo hago aquí en Yucatán ahora aguas negras transformadas en tierra fértil y estos sistemas y finalmente entonces les digo que el agua de lluvia es el agua más limpia porque proviene de un sistema de condensación del agua se evapora y después se decanta y eso elimina muchísimo de los patógenos que se pueda ver en realidad la contaminación viene cuando ya entra en contacto con el techo pero si nosotros tenemos un manejo adecuado de esa agua y la agarramos limpia fresca la podemos mantener muchos meses incluso años almacenada y de magnífica calidad muchas gracias Pablo no sé si ya con eso terminaste o te hemos perdido estás todavía muchas gracias gracias Pablo por la exposición por la experiencia tenemos tres preguntas las hago rápidamente también por favor pido por cuestiones de tiempo las respuestas sean concretas la primera es ¿cuál serían los costos monetarios bolivianos o dólares para implementar este proyecto en una sola comunidad? bueno el sistema de cosecha de lluvia estará un poco menos de dos mil dólares más o menos llave en mano como se llama un sistema de cosecha es el tanque los filtros las trampas todas las asesorías y obviamente en una comunidad si se hace muchos pues reduce el costo porque ya parte del trabajo es llevar el encofrado si nosotros comparamos este costo con un tanque bicapa por ejemplo de cualquier empresa comercial de plástico o tricapa que son los únicos que competirían digamos con este sistema de hormigón armado es mucho más barato el hormigón armado que estos tanques tricapa porque bueno además de que son más caros tienen menor durabilidad que un tanque de hormigón armado gracias Pablo la otra pregunta es la captación en los tanques se la realiza mediante rejillas o qué sistema perdón me puedes repetir no entendí dice la captación en los tanques se la realiza mediante rejillas o qué sistema ah ya este bueno como vimos tiene canaletas y entonces las canaletas son las que reciben del techo y después tiene trampa de primeras lluvias trampa de arenas filtro de canón activado entonces nosotros estamos antes de meter el agua al tanque la estamos limpiando para que ya una vez que entre al tanque ya esté medianamente limpia o limpia no medianamente muchas gracias y la última consulta es si en las comunidades beneficiadas pudieron consolidar un comité de aguas o cada familia es responsable de la operación y mantenimiento del tanque me parece una pregunta extraordinaria esa porque nosotros lo que hicimos ahí fue que cambiamos la gobernabilidad del manejo del agua en sí lo que sucede es que cuando uno tiene un sistema de cosecha en su casa es la gobernabilidad suya de su familia digamos de ellos depende de cada familia depende el manejo el uso el mantenimiento el buen sistema y eso rompe un poco la lógica efectivamente porque nosotros lo que estamos haciendo es que estamos evitando que las redes colapsen cuando hacemos una red general y algo colapsa desde el principio se arruina todo cuando descentralizamos es mucho más fácil mantener porque cada familia se está encargando de eso la organización de agua de cada comunidad ya viene desde antes y va a seguir seguramente pero el hecho de tener un tanque por familia nos permite a nosotros tener ese cambio de gobernabilidad de alguna manera que asuman la responsabilidad gracias Pablo hay una última pregunta y tal vez bien cortito dice las temperaturas altas como en el trópico cochabambino y los yungas no influyen en la propagación de microorganismos no lo que sucede es que el agua no entra en contacto con el sol y el agua al estar en un tanque de 10 centímetros de espesor no tiene una energía térmica importante entonces no permite que el calor entre tan fácilmente les repito tanto en frío como en calor el agua tiene la misma temperatura estable y eso es una ventaja también con el plástico porque el plástico no tiene sinercia entonces el agua se caliente y se enfría y pierde calidad en cambio tener el agua almacenada en frío es la mejor forma entonces el secreto es no hacer charcos el secreto es no tener agua con sol de esa manera vamos a evitar moscos patógenos todo el agua tiene que estar cerrada encapsulada muchísimas gracias Pablo gracias por la participación en estas jornadas y bueno te invitamos a acompañarnos todavía en la última presentación que tenemos ahora voy a pasar a presentar a Sandra Galarza mientras también si es que nos puedes ayudar Sandra con la preparación de tu presentación de la proyección de tu presentación Sandra es ingeniera civil máster en hidrosistemas y PhD en ingeniería en la pontificia de la universidad javeriana en Bogotá Colombia profesor asistente de la PUG en Cali y miembro de los grupos de investigación ciencia e ingeniería del agua y el ambiente y detección de contaminantes y remediación sus actividades docentes se centran en el programa de pregrado de ingeniería civil y posgrado en maestría hábitat como investigadora trabaja en la resiliencia urbana en torno al agua la hidrología urbana específicamente con lo relacionado a los sistemas de drenaje sostenible la recolección de agua de lluvia y la toma de decisiones muchas gracias Sandra por tu presencia y te cedo la palabra para iniciar la presentación buenas noches ahí me escuchan bien si se escucha muy bien listo y están viendo la presentación bueno buenas noches muchas gracias por invitarme a este evento ha sido muy bonito escuchar las presentaciones del día de ayer y las del día de hoy y de verdad y muy también muy gratificante como ver todo ese trabajo que pues muchas personas han hecho en diferentes lados entonces y gracias por permitirme ser parte de este evento bueno entonces vamos a ver un poquito acá la recopilación que trabajé para este evento sobre los desafíos y retos que hemos podido observar con la implementación de SUTS aquí en Colombia específicamente pues en dos ciudades la principal que pues es Bogotá y en la en la ciudad que me encuentro que es Cali que es conocida pues mundialmente como la capital de la salsa bueno entonces me gustaría empezar por pues el contexto que ya igual ya a esta hora yo creo que ya todos lo tenemos un poco más claro para qué sirven los SUTS y realmente lo que me encanta de la definición de los SUTS o del diseño urbano orientado al agua es cómo podemos imitar esos principios o esas condiciones iniciales para disminuir el impacto que hacemos con la urbanización básicamente o sea disminuir internalización entonces dado esto enfrentamos un cambio de un paradigma ¿no? y pues todos los comentarios que he escuchado de los expositores qué pena de las exposiciones anteriores no puedo estar más de acuerdo porque pues esto ya lo han evidenciado pues por ejemplo este autor ya desde el 99 o sea como viejos paradigmas como que el agua lluvia fuera una molestia ahora pues lo vemos como un recurso ¿no? que el desperdicio humano pues es una molestia pues venga un momento podemos utilizar el desperdicio humano como un recurso ¿sí? también pensar que el agua es un solo uso y ya y siga ¿no? no el agua la podemos utilizar muchas veces y pues el último que tenemos en esta diapositiva es sobre la infraestructura gris que es como todo tiene que ser con infraestructura gris o pues concreto metal o plástico y ahora pues estamos escuchando la infraestructura verde ¿sí? que podemos pues incluirla y pues hacerla funcionar junto pues con esta infraestructura gris pasamos también acá el viejo paradigma de pensar que entre más centralizado sea es mejor ¿no? y pues ahorita estamos viendo que pues no es tan bueno o no es tan eficiente el construir grandes por ejemplo grandes plantas de tratamiento de agua residual ¿sí? pues acá en esta ciudad tenemos una super planta pero pues no nos no cobija todas las aguas residuales que producimos ¿sí? entonces estamos viendo que entre más descentralizado y entre más pequeño si nos podemos dividir la cuenca por regiones pequeñas por perdón la ciudad por regiones pequeñas por subcuencas y podemos tratar el agua las aguas de esa cuenca pues sería como lo mejor ¿no? no esperar pues allá a final de tubo donde ya todos los problemas se han complicado un poco más también pasamos de un viejo paradigma de que pues las soluciones son estándar entonces aquí vemos que las soluciones son diversas ¿sí? y que depende de cada de cada lugar por eso es que también no no podemos llegar a implementar metodologías pues que sirven en países con estaciones pues en el caso de Colombia porque pues nosotros no tenemos las mismas dinámicas entonces toca empezar pues cómo lo podemos adaptar a nuestro entorno y a nuestras condiciones tanto climáticas como culturales también otro paradigma que que lo hemos visto y que que ahí también ahí como empiezan a salir como problemas o como como dificultades es que ya ahorita la 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 integración de los sistemas ya debe hacerse coordinada ¿sí? ya no debe estar por un lado las aguas lluvias por un lado las aguas residuales por un lado la red eléctrica si no toca hablarnos entre las instituciones y lo mismo con las relaciones públicas con la con la colaboración ya no antes era todo por relaciones públicas ¿no? como venga ¿no? este favorcito toca hacer lobby ¿sí? ahora es como venga esto es para todos necesitamos que esto funcione entonces es más bien como un compromiso ¿sí? y eso también pues genera un cambio ¿no? y es complejo eso lo podemos evidenciar acá me gusta mucho mostrar esta como evolución de lo que eh eh he visto como las aguas lluvias lluvias específicamente pues las aguas lluvias ¿no? que inicialmente cuando empezamos a preocuparnos por ellas solamente nos interesaba pues eh sacarlo el amor rápido de unas horas para mitigar inundaciones ¿no? y ahora pues miren a lo que hemos llegado ¿no? con lo que queremos con las aguas lluvias ¿no? que nos sirven para eh tener lugares que ofrezcan eh recreación que sirvan para para que se vea lindo un lugar y poder contemplarlo eh también nos empezó a interesar la calidad del agua porque nos dimos cuenta que el agua lluvia descorrentía puede ser tan contaminada o tiene puentes tantos contaminantes como las aguas residuales eh también pues nos ayuda pues eh la restauración de de el régimen hídrico también como el agua lluvia eh a la micro microclima la resiliencia la ecología pues de los cuerpos receptores ¿sí? y pues las corrientía como una fuente también de agua potable entonces para que veamos cómo ha ido cambiando pues o ha ido evolucionando pues el agua lluvia y esta imagen la encontré pues la produjo hace poco este investigador francés eh que la publicó en el 2021 y es para que también tengamos en cuenta cómo eh cómo ha evolucionado también eh el diseño del drenaje urbano entonces estamos hablando que en los 70's todo era control hidráulico ¿sí? y miren cómo ha ido agregándose cosas entonces para que lleguemos ahorita en el 2020 bueno pues empezamos ya en el 2022 eh y miren todo lo que que ya estamos incluyendo dentro del drenaje urbano ¿no? que eh hace pues que que ya no sea solamente eh o que esté condicionado solamente a una sola a una sola práctica ¿sí? por ejemplo aquí en Colombia pues los que estamos relacionados con esto son o ingenieros civiles o ingenieros sanitarios sino pues necesitamos de otras personas ¿no? o de otras eh o de otros puntos de vista o de otras carreras arquitectos especialistas en en paisajismo eh ecólogos bueno diversidad como lo menciona ahí este autor entonces encontré esta eh de la literatura también que esto lo elaboró eh este señor Lin en el 2019 tratando de encontrar pues las prácticas los mecanismos y aplicaciones de infraestructura verde para el control de la del agua lluvia y pues hicieron una revisión y encontraron que estas son las barreras para la implementación de la infraestructura verde en Estados Unidos el Reino Unido y el sur de Australia y China ¿sí? y miren las barreras son técnicas físicas legal regulatorio comunidad institucional y financiera son cuatro entonces tengamos las pues de referencia porque son países que ya llevan trabajando o tienen un poco más de experiencia que nosotros y pues se han se han dado cuenta pues que 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 han tenido inconvenientes al implementar o al ir cambiando o ir hacia esa evolución del manejo de las aguas en el entorno urbano ¿sí? entonces miren por ejemplo a mí me parece pues sorprendente que en Estados Unidos por ejemplo falta de conocimiento para la infraestructura verde o el el diseño de bajo impacto ¿no? que luego se traduce así entonces tanto en diseño construcción y mantenimiento uno diría no pero ellos ya lo tienen resuelto ¿no? por ejemplo en el Reino Unido también lo mencionan y miren por acá está esa artiguncia científica con respecto al comportamiento hidrológico me disculpan aquí que me equivoqué y miren por ejemplo también en el sur de Australia que fue donde nació el concepto de diseño urbano orientado al agua ¿no? o el water sensitive urban design ¿no? entonces quiero que que veamos esto pues con unos ojos bien atentos miren respecto a lo legal regulatorio ¿no? como no hay una estructura municipal a largo plazo por ejemplo en Estados Unidos en el Reino Unido pues la falta de legislación y gobernanza ¿sí? miren en China por ejemplo códigos y ordenanzas municipales adversas o sea que se contradicen también tenemos pues a nivel de comunidad institucional miren por ejemplo la falta de claridad con los deberes relacionados entre agencias o sea ¿de quién es la responsabilidad? que es algo que estamos viendo por ejemplo ahorita en Colombia ¿sí? que cuesta como ya somos varios ya ahí como venga pero ¿quién le va a hacer el mantenimiento azul? dígame quién yo no entonces empezamos a como diríamos aquí en Colombia a a rotarnos la papa caliente entonces viene por ejemplo la parte financiera ¿no? información insuficiente sobre costos ¿sí? falta de incentivos falta de análisis de los costos y beneficios entonces son todavía cosas que están sin resolver ¿sí? y este mismo artículo nos muestra como las estrategias para superar esas barreras para la implementación de infraestructura verde ¿sí? pues hice esta adaptación a la imagen y miren pues los participantes y y las estrategias que proponen para pues sortear estas barreras para llegar pues al sistema que queremos pues lograr con la inclusión de la infraestructura verde de la ciudad de esponja de los suits bueno del drenaje sostenible ¿no? una de esas estrategias que me llamó mucho la atención es como esa pues motivar la asociación en la cooperación y coordinación ¿sí? conciencia pública de educación profesional vamos por acá avanzando entonces ya pasando un poquito pues a la experiencia que pude recopilar en estos días personas cercanas que tienen ya empresas que se han encargado pues de diseñar construir y mantener sus los entrevisté y les pregunté bueno ustedes ¿qué observan como desafíos y retos dentro de la práctica de su experiencia que que han tenido ¿no? entonces entrevisté a a estas a estos tres grupos ¿sí? el hecho es una el hecho es una empresa que diseña infraestructura verde sobre todo enfocada a a techos verdes muros verdes jardines verticales ¿sí? este eh su convenio de Cali y de la Universidad del Valle es un proyecto que ya estamos terminando que participé hace poco porque en Cali es la empresa como de servicios públicos de acá de Cali y le propone a Univalle venga ayúdenme a capacitar a mi personal para que mi personal pueda revisar los suits que le lleguen para o sea como son unos expertos revisando pues todos los sistemas de tubería normal ¿no? una tubería de alcantarillado pero en suits no entonces la idea de este convenio fue eso como desarrollar un curso y un piloto ¿sí? y acá abajo pues el Instituto de Desarrollo Empano que pues ayer hicieron sus presentaciones ¿no? entonces también les pregunté a ellos a ver entonces les voy a mostrar un poco lo que me comentó el hecho ¿sí? dentro por ejemplo este fue un proyecto del Instituto ah no del Centro de Tratamiento y Investigación sobre el Cáncer esto fue pues en Bogotá entonces pues los retos de este trabajo fue miren que fue un jardín vertical ¿sí? entonces miren la altura entonces el reto fue acá pues la altura y que necesitaban una super grúa para poder instalar el jardín vertical ¿sí? entonces después se dieron cuenta que no planearon cómo iba a acceder el personal de mantenimiento ¿sí? porque estas plantas no van a ser no van a durar para siempre ojalá pero sí hay que hacer mantenimiento las plantas necesitan un corte un cambiar sus tratos bueno entonces pues pensaban bueno será que anclamos hacemos anclajes para que las personas puedan descender en esas estuvieron pues pensando también se dieron cuenta que era también no tan fácil coordinar las labores las labores de inicio coordinar como cuando entran ellos ¿sí? entonces cuando están listos los muros para entrar a instalar el jardín vertical como esos tiempos de obra pues que antes pues no no eran necesarios ¿no? este otro proyecto que fue en un edificio en el centro de Bogotá que se llama Verde de Bacatán entonces diseñaron este gran muro verde lo pueden ver acá aquí pueden ver las personas aquí sobre la grúa ¿sí? entonces aquí también fue una experiencia muy similar a la anterior ¿sí? que el trabajo en altura es pues como la grúa pues que tiene un costo que es elevado ¿sí? entonces también como venga esto está grandísimo como le vamos a hacer mantenimiento un jardinero ¿cómo va a poder llegar pues a alcanzar y ocuparse de la plantica que está por acá arriba ¿no? o aquí en el centro sí eso fue como como lo que él más me comentó este otro proyecto que es de Techos Verdes que es uno de los edificios un edificio que se llama Edificio Elemento que se caracteriza por su diseño este queda saliendo una vez vienen a Bogotá este queda saliendo del aeropuerto y uno va hacia el centro entonces si va hacia el centro uno lo puede ver a mano izquierda es un edificio súper bonito entonces los retos que se enfrentaron a la instalación de estos Techos Verdes fue la coordinación en cuando ya estuviera lista la losa ¿sí? para ellos llegar a entrar pero entonces también por dónde iban a entrar entonces el asesor de carga bueno coordinar pues toda la entrada de este material ¿no? también como el cambio como les decía los Techos Verdes pues son muy famosos en Europa ¿sí? pero nosotros tenemos régimes muy distintos a ellos entonces me comentaba el presidente de esta empresa que esos drenajes debemos considerar que son distintos nosotros necesitamos unos drenajes que que no retengan tanto el agua ¿sí? sino que podamos evacuar porque tenemos lluvias más intensas y más seguidas entonces no podemos esperar a que el techo esté totalmente desocupado para que llegue la otra ¿sí? sí por acá vamos avanzando y este sí este es el proyecto que les cuento que fue entre en Cali y Univalle ¿sí? para desarrollar un piloto para empezar a pues a qué significa diseñar construir monitorear tener un sud cerca de uno ¿sí? entonces llegamos hicimos un análisis esto participó un equipo súper formado así de profesionales de todas las áreas arquitectos hidrogeólogos ingenieros pues expertos en hidrología en hidráulica expertos en calidad de agua que fue fue tremendo coordinarnos que me le quitó el sombrero al que fue nuestro bueno el que sigue siendo todavía nuestro nuestro coordinador y por fin pues se decidió por todos los como les mostraban un poco ayer los los que presentaron en Telinu o sea como todas esas una empieza a colocar información sobre información en planos ¿sí? para encontrar lugares más propicios para instalar suits o que puedan recibir el suit sin que haya inconvenientes entonces llegamos a este lugar que se llama el parque La Flora este parque pues tiene unas características de comunidad muy fuertes porque ya tienen un desarrollo o sea el parque o sea ha tenido un trabajo de de la comunidad la comunidad está súper pendiente porque es un parque que la gente le gusta y lo quiere ¿sí? entonces fue un reto presentarles el proyecto porque pues piensan que lo vamos a dañar porque piensan que vamos a por ejemplo estábamos planteando que fuera una cuenca seca de drenaje uno de los porque van a ser varios y la comunidad pues estaba pero qué tal que un niño se caiga y se ahogue o sea temas como como esos con mucho miedo ¿no? también nos dimos cuenta que es muy importante pues conocer los proyectos que se desarrollan en la zona entonces por ejemplo nos dimos cuenta que hay un plan de bueno ahorita les cuento lo del plan aquí por ejemplo nos dimos cuenta que había ausencia hay un acuífero muy cerca de este parque entonces nos dimos cuenta pues que no había datos recientes entonces necesitamos eso porque dónde está el acuífero cómo está la calidad del agua también es importante cómo vamos a hacer la descarga de las aguayurias lo ideal es que sea siempre pues a descarga libre pues para que no tengamos problemas de capacidad entonces pues aquí les cuento pues en este caso pues las cotas que no sean mayores de 950 metros sobre el nivel del mar y esto pues eran como unos pequeños de las primeras ideas iniciales de sub sobre este parque que eran pues alporques canales vegetados la cuenca seca y en el transcurso del proyecto y en el diseño de este del proyecto piloto nos dimos cuenta que era estaba entrando a a a a a funcionar en un un proyecto que se llama Busc Urbano ¿sí? Entonces aquí les muestro como una foto ¿sí? de lo que uno puede encontrar en el parque ¿no? Entonces aquí fue importante con el proyecto hacer como una una eh poner eh ¿cómo se dice? sí poner la información del bosque urbano sobre el proyecto para saber qué iban a hacer ellos o sea, cuál era su plan y saber que pues no nos íbamos, si ellos planeaban poner un árbol aquí, nosotros planeamos poner un alcorque, pues venga, unámonos ¿cuál árbol va a poner? Ah, sí, ese no sirve esa especie no sirve, entonces pongamos ese ahí en el alcorque, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta que podíamos pues diseñar este espacio multipropósito y pues sin interferencia con el proyecto pues que ya se estaba desarrollando dentro del parque Respecto al IUD me comentaban que, claro, como les comentaba que ya el tema institucional es venga, nos toca hablar ¿sí? Entonces venga, recíbame pero entonces, pero ¿cómo le hago el mantenimiento? Hay mucho temor todavía de eso, ¿sí? Porque pues no tenemos los suficientes SUDS ¿sí? Y es importante por eso empezar a monitorearlos y mostrar pues que no hay tanto lío con el mantenimiento yo creo que sufrimos más podemos sufrir más con el mantenimiento del drenaje urbano convencional ¿sí? Grandes tuberías, grandes colectores llenos de sedimentos ¿sí? Bueno también me comentaban del IUDU que ha sido un proceso de aprendizaje por parte de diseñadores que pues que no están acostumbrados a los SUDS y los constructores que también pues claro, se enfrentan a algo nuevo que es distinto ¿sí? Que hay que tener cuidado pues con los por ejemplo con los suelos que están al lado no compactarlos la forma de estar por ejemplo las las acuaceldas también sería genial poder tener una estandarización de los precios por tipología pero pues es un poco complicado porque cada tipología se adapta a un lugar como tal ¿sí? También es importante pues esa cuantificación de los beneficios para poder mostrarlos y para poder disminuir esas resistencias que hay ¿no? Y también pues incentivar esa apropiación ciudadana ¿sí? Y pues yo creo que esto pues bueno ahorita les voy a mostrar un poquito lo que me gustaría discutir con ustedes ya para cerrar que es como realmente pues nos vamos a facilitar esta implementación teniendo más y pero teniendo la oportunidad de monitorearlos comunicar esas 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 observaciones que vemos con el monitoreo ¿sí? Mostrarle a la comunidad todos los beneficios que tienen pero necesitamos cuantificarlos para poder mostrarlos ¿sí? Pero sí necesitamos eso por ejemplo por acá coloco que es importante por ejemplo la participación de la academia para generar pues conocimiento local y que se generen SUDS por ejemplo en las universidades aquí con la Javeriana Cali estamos trabajando en eso estamos trabajando en construir tenemos un campus muy bonito y en una zona muy verde entonces tenemos la oportunidad de implementar SUDS dentro del campus para poder mostrarlos y también pues empezar a hacer como empezar a unirnos pues a nivel y eso que nosotros pues ya estamos como con esas iniciativas porque tenemos una mesa de SUDS para empezar a tener esas bases de datos de los SUDS que se han construido que esos ya tenemos la información centralizada entonces vamos a tener información de costos ¿sí? y eso sería todo muchas gracias no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias Sandra gracias por compartir este análisis de la implementación monitoreo y diseño también de los SUDS tenemos una pregunta Néstor pregunta ¿cuál es el próximo paso a seguir para poder consolidar la implementación de los SUDS en nuestros países? Esa es una buena pregunta gracias yo creo que seguir pues el paso es seguir trabajando y seguir haciendo este tipo de cosas o sea hablándonos sí ojalá que podamos tener como no sé me imagino una no sé una plataforma crear eventos también locales así como tenemos el latinoamericano hidráulica o sea empezar como venga porque no hacemos congresos de de SUDS no sé empezar a hablar un poco más y empezar a crear la red un poco más latinoamérica ¿sí? porque no sabía por ejemplo todo lo que se ha hecho en México y me sorprendió un montón que como guau qué trabajos tan bonitos ¿sí? y esos esos son experiencias que nos ayudan que porque tenemos situaciones muy similares ahorita escuchando a Pablo nosotros también tenemos en la parte rural situaciones muy similares ¿sí? entonces pues creería que es eso es como unirnos y hablar y comunicar lo que hemos trabajado lo que estamos trabajando ¿no? Muchas gracias Sandra bueno creo que ya no tenemos más preguntas pero sin duda este espacio no acaba acá hemos invitado a todos los ponentes del día de ayer el día de hoy y los ponentes que tendremos el día de mañana a ser parte de un panel de conclusiones que está al final de la jornada del día de mañana para justamente poder ver oportunidades de esto qué más hacer y también dejar los mensajes claves para todos los participantes ¿no? entonces agradecerte una vez más Sandra por la participación y ya para ir cerrando solamente a modo de recordatorio mañana la última conferencia el último día de las jornadas es a las ocho y media de la mañana hora Bolivia no es en la noche sino es en la mañana para que justamente hemos puesto en este horario para que justamente nuestros colegas de España puedan asistir debido al cambio de horario ¿no? entonces invitamos a todos los participantes que se han conectado hoy día a que podamos vernos en unas horas más a las ocho y media de la mañana y que no olviden hacer el registro el último de la jornada ¿no? para fines de poder también tener el certificado de participación con esto entonces nos veríamos el día de mañana y agradeciendo a todos los participantes y panelistas por haber por participar de esta temática que es novedosa pero que abre muchas oportunidades también para poder aplicar seguir aplicándolas en nuestros países buenas noches y nos vemos mañana ¿no?